... Buenos días a todos, buenos días me presento, soy Irene Mon, soy magistrada en el juzgado contencioso administrativo número 12 de Barcelona. Estoy allí desde el año 2015. Anteriormente estuve en un juzgado de instrucción en Terrassa y anteriormente estuve en Mailez-Málaga en un juzgado mixto, donde me cayó un caso de corrupción urbanística muy grande y ahí empecé a tener algo de contacto con el urbanismo. Pero bueno, en contencioso administrativo estoy desde el año 2015. Bueno, quería comenzar mi intervención agradeciendo a la Escuela de la Administración Pública de Cataluña la invitación para participar en este foro. Voy a hablar del tema de las viviendas de uso turístico. Bueno, he escogido el tema porque es un asunto de gran actualidad, la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y porque además, como veremos, el urbanismo se ha constituido en la principal herramienta para limitar y para controlar la proliferación de este tipo de viviendas. Bueno, si alguna cosa no quedará clara durante mi intervención, pues no duden en interrumpirme, aunque al final de la sesión haremos un turno de preguntas. Aunque he estudiado el tema, pues ni mucho menos tengo respuesta a todas las preguntas, pero miraré de responder en la medida en que pueda hacerlo o miraremos de consultarlo y tratar de contestar entre todos. Tenemos además la suerte de tener aquí a Héctor García Morago, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que, bueno, aunque actualmente está en la sección primera, él ha estado muchos años en la sección de urbanismo y, bueno, seguro que nos puede ayudar a responder, pues, las cuestiones que se puedan ir planteando. A mi ponencia les ha sido repartida con carácter previo, así que no será necesario que tomen. No será necesario que tomen notas. Bueno, los alquileres de vivienda de uso turístico se venían denominando alquileres de temporada y existen desde hace muchísimos años, sobre todo en las localidades de costa. Venían estando regulados en la ley de arrendamientos urbanos, como arrendamientos para uso distinto de vivienda y, por tanto, pues, estaban sometidos a una norma de derecho privado, caracterizada, pues, por la libertad de pactos, con solo algunas normas imperativas, como la posibilidad de las partes a comprenderse a celebrar por escrito el contrato o la obligación de prestar fianza. Fue a partir de la aparición de las denominadas plataformas de comercialización de estancias turísticas y, unido a otros factores, como el desarrollo de las compañías aéreas de bajo coste y, en general, pues, la creciente digitalización de la población, lo que determinó, pues, que estas viviendas de uso turístico, pues, proliferaran y, por tanto, pasaran a afectar a intereses generales y que, por ello, pues, pasaran a ser reguladas por normas de, ya no de derecho privado, sino también de derecho público. Bien, pues, para hacernos idea de la dimensión del fenómeno, he recogido algunos datos. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en febrero de 2024 había un total de 351.389 viviendas de uso turístico en España. Esto supone un aumento interanual de un 9,2%. Todos estos pisos turísticos representan un 1,33% del total de viviendas en el territorio español, mientras que un año antes era un 1,21. Bueno, por comunidades autónomas, Andalucía es la que más tiene, 82.454, después la Comunidad Valenciana, con 59.413, Cataluña, 52.598, y luego le siguen, pues, Canarias, Baleares, Madrid, Galicia. Y los últimos datos que tengo de septiembre de este año son que en Barcelona había 10.294. En cuanto a las plazas que suponen estas viviendas, pues, alcanzaron la cifra de 1.751.263 en febrero de este año, frente al 1.545.000 del mismo mes del año pasado, un 13% más. Y el número de plazas por vivienda pasaron a ser de 4.98, casi 5. Además, el fenómeno, pues, según ha salido en los últimos telediarios, va, pues, todavía en aumento. Bueno, pues, esta proliferación de las viviendas de uso turístico, pues, como se ha dicho, ha incidido en los intereses generales, pues, ha causado, pues, una serie de problemas. Problemas de convivencia entre residentes y los turistas, competencia desleal con el sector hotelero, impago de impuestos, en el sentido porque muchas de estas actividades operan a menudo en la clandestinidad, dificultad de acceso a la vivienda en alquiler, en cuanto que los propietarios prefieren destinar, pues, sus viviendas a este tipo de alquileres que al de vivienda habitual, lo que ha incrementado los precios. También el incremento del precio de las viviendas en propiedad. El abandono de la zona por los residentes tradicionales, dando lugar al conocido fenómeno como gentrificación. También el cambio en los comercios tradicionales de la zona, con una pérdida de patrimonio cultural, puesto que los comercios tradicionales, pues, pasan a ser sustituidos por empresas transnacionales, que son más características de zonas turísticas. Y, bueno, además, produce problemas de movilidad, aumento de la presión sobre el territorio, las carreteras, la infraestructura, los recursos hídricos, medioambiente… Bueno, todo esto, en general, provocado no tanto específicamente por las viviendas de uso turístico, sino por la masificación turística. Bueno, pues, como se ha dicho, todos estos problemas hacen, pues, que este tipo de viviendas pasen a estar reguladas, no ya solo por el derecho privado, sino también por el derecho público. Y así, por ley 4 barra 2013, se modificó la ley de arrendamientos urbanos, añadiendo una letra E a su artículo 5, diciendo que pasan a estar excluidos de su ámbito de aplicación la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda mueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializado o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa cuando esté sometida a un régimen específico derivado de su normativa sectorial. Bueno, en una reforma operada en 2019 se especifica que es normativa sectorial turística. Bueno, pues, a partir de esta reforma, las viviendas de uso turístico, pues, pasan a estar reguladas por normativa dictada por las comunidades autónomas que han ejercido sus competencias en materia de promoción y ordenación del turismo. Aunque, como veremos, la competencia en materia de turismo no es la única que han ejercido las comunidades autónomas para regular las viviendas de uso turístico, puesto que, por un lado, las comunidades autónomas también tienen competencia en materia de ordenación del territorio, de urbanismo y de vivienda. Y, además, el turismo de masas, pues, ha pasado a ser una preocupación irrenunciable de los ayuntamientos en cuanto que afecta a competencias suyas, como es la gestión de agua, gestión de residuos, contaminación acústica, orden público. Y, por tanto, pues, los ayuntamientos, pues, también han tenido interés en dictar normativa para regular este tipo de viviendas, pues, a través de ordenanzas y, sobre todo, como veremos, a través de su potestad de planeamiento. Nos encontramos, por tanto, con diferentes tipos de normas que regulan las viviendas de uso turístico, tanto a nivel interno y, como veremos, incluso a nivel internacional. Me referiría a diferentes ámbitos de las Administraciones. En el ámbito estatal, bueno, como sabemos, la Administración General del Estado es la que tiene la competencia sobre derecho civil, salvando los derechos forales. Bien, pues, el ejercicio de esta competencia se modificó por Real Decreto Ley 7.2019 la Ley de Propiedad Horizontal, que pasó a establecer que, por una mayoría cualificada de tres quintos, las comunidades de propietarios, pues, podían limitar o condicionar el ejercicio de esta actividad de vivienda de uso turístico o establecer cuotas especiales o incremento en los gastos comunes para este tipo de viviendas. Recientemente, además, he leído que el Tribunal Supremo ha abagado que esta normativa permite a las comunidades de propietarios prohibir totalmente el ejercicio de esta actividad. El Gobierno, además, ha anunciado una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para dar todavía más poder a las comunidades autónomas para limitar esta actividad, exigiendo, esta vez, un acuerdo expreso de la comunidad de propietarios, por mayoría también cualificada de tres quintos, para poder ejercer la actividad. Bueno, en cualquier caso, esta normativa, si llega a aprobarse, no podrá tener un efecto retroactivo. En el ámbito de las comunidades autónomas, como habíamos dicho, pues, habían dictado normativa ejerciendo competencias en materia de turismo, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. En materia de turismo y en Cataluña, podemos citar la Ley de Turismo de Cataluña, 13-2002, que regula en sus artículos 50 Visiter las viviendas de uso turístico. Y, de rango reglamentario, el Decreto 159-2012 de Establecimientos de Alojamiento Turístico y Viviendas de Uso Turístico, que fue derogado por el posterior Decreto 75-20 de Turismo de Cataluña. En ejercicio de la competencia de vivienda, en Cataluña se aprobó la Ley 18-2007, que fue la que reguló por primera vez las viviendas de uso turístico, definiendo su uso en el artículo 3L y también concretando la necesidad de título habilitante. Aunque por Ley 9-2011, pues, se modificó la ley, ya no se habla de actividad de viviendas de uso turístico, sino de viviendas con actividades económicas. Y en el ejercicio de la competencia de urbanismo, pues, debemos citar en Cataluña, pues, el famoso y reciente Decreto Ley 3-2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. Al final de la intervención, pues, haré una mención expresa a este decreto. Y en el ámbito local, pues, los ayuntamientos han venido también aprobando normativa, tanto por delegación de competencias como en el ejercicio de competencias propias, a través de ordenanzas y, sobre todo, a través de su potestad de planeamiento urbanístico. La Ley de Turismo de Cataluña, además, en su disposición adicional décima, establece que los ayuntamientos pueden establecer requisitos particulares y fijar limitaciones temporales y periodos máximos de vigencia para ejercer las actividades de alojamiento turístico, en viviendas de uso turístico y en hogares compartidos. O sea, que les habilita, siempre que existan razones imperiosas de interés general que lo justifiquen. Y bien, en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido muy activo en esta materia y ha aprobado distintas normas de planeamiento. Haremos mención al Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia Pública, Hostelería y otras actividades en Ciudad Bella de 2010, al Plan Especial Urbanístico de Regulación de las Viviendas Turísticas de 2016 y al Plan Especial Urbanístico de Regulación de Establecimientos de Alojamiento Turístico de 2017 y el posteriormente aprobado de 2021, porque, como veremos, ha habido anulaciones de varios días. Todas estas normas han venido estableciendo distintos tipos de limitaciones a la actividad de viviendas de uso turístico y han sido objeto de impugnación ante los tribunales de justicia, dando lugar a numerosas sentencias, tanto en el ámbito interno como, veremos, incluso en el ámbito internacional. Bien, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha sido especialmente combativa con esta normativa y, en numerosas ocasiones, ha denunciado que esta normativa obstaculiza la entrada en el mercado de un nuevo operador que haga competencia a los hoteles y a los alojamientos tradicionales, a los apartamentos turísticos, evitando los efectos que una mayor competencia produce en términos de precio, de calidad, de innovación y de variedad, impide que todos estos efectos beneficiosos se trasladen al conjunto de la sociedad. Bueno, con carácter general, el fundamento de las diferentes impugnaciones de esta normativa ha sido la Directiva 26.123 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios del mercado interior y también los principios de libertad de empresa, libertad de establecimiento y garantía de la unidad de mercado. A la Directiva la vendremos denominando la Directiva de Servicios. Esta Directiva pretende eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en los Estados miembros. Y, ay, se me ha olvidado, perdón, que en la diapositiva para poder seguirme esquema, se me había olvidado pasar. Bueno, contiene un mandato a los Estados miembros para que examinen sus ordenamientos, para constatar si los requisitos que imponen para el acceso a una actividad de servicio o de establecimiento mediante una previa decisión administrativa, cumplen una serie de condiciones. Las condiciones son las siguientes. Primera, no discriminación. Los requisitos que se impongan no pueden ser discriminatorios por razón de nacionalidad, ni directa ni indirectamente, y si estamos ante una sociedad, por razón del domicilio social. Necesidad. Los requisitos deben estar justificados por una razón imperiosa de interés general. Y proporcionalidad. Los requisitos deben ser adecuados para garantizar el fin que persiguen y de manera que no puedan sustituirse por otros que puedan ser menos restrictivos para la libre competencia. Bueno, pues la directiva de servicios fue traspuesta a nuestro derecho interno por la Ley 17 barra 2009, cuyo artículo 5 establece que la normativa reguladora de acceso a una actividad de servicios o el ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores de servicios un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que se cumplan estas condiciones. Necesidad, no discriminación y proporcionalidad. Bueno, pues a continuación vamos a analizar pues algunas de las resoluciones judiciales que han resuelto impugnaciones de normas relativas a las viviendas de uso turístico. Voy a tratar de centrarme sobre todas las que afectan al territorio de Cataluña aunque haré mención pues también algunas algunas otras. Bueno, y vamos a comenzar haciendo referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2020. Bien, el Código de Turismo francés como en España se limitaba a exigir una declaración responsable para llevar a cabo la actividad de vivienda de uso turístico. Sin embargo, el Código de Construcción y Vivienda francés establecía que en aquellos municipios que tuvieran más de 200.000 habitantes los propietarios que desearan arrendar su inmueble de forma reiterada y por breves plazos de tiempo a clientes que no fijaran en él su domicilio estaban obligados a obtener una autorización previa del alcalde del municipio. Autorización que podía estar supeditada a una compensación en forma de transformación accesoria y concomitante en vivienda de un inmueble que tuviera otro uso. Bien, pues a raíz de la imposición de una sanción por una empresa que no obtuvo esta autorización municipal pues el caso fue llevado a los tribunales y se invocó la primacía del derecho comunitario. Y cuando el caso llegó al Tribunal de Casación francés pues el mismo pues se hizo una serie de preguntas y decidió plantear unas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Albergaba dudas en primer lugar si esta normativa del Código de Construcción y Vivienda francés estaba comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios. Se planteaba si era así si estaba incluida dentro del ámbito de la Directiva de Servicios si estaba comprendida dentro del concepto régimen de autorización que se definía en el artículo 4.6 de la Directiva o estábamos en un supuesto de un requisito definido en el 4.7. En el caso de que la normativa estuviera comprendida en el concepto régimen de autorización se preguntaba si era compatible con la normativa comunitaria habida cuenta de que su finalidad pues era dar respuesta al deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda y en concreto si la restricción impuesta pues obedecía a razones imperiosas de interés general y por último si así era pues se preguntaba si era proporcionada entonces vamos a ir analizando la respuesta que dio el Tribunal de Justicia a las diferentes cuestiones prejudiciales que se plantearon la primera cuestión prejudicial versa sobre si se aplica la Directiva de Servicios al Arrendamiento de Viviendas para Uso Turístico bien esta pregunta surge de que el artículo 9 de la Directiva dice que la Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio y que no se aplica a requisitos tales como normas relativas a la ordenación del territorio urbanismo y ordenación rural normas de construcción y sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas bien pues el Tribunal de Justicia admite que si bien esta normativa pretende garantizar una oferta suficiente de viviendas en alquiler y que esta finalidad pues guarda relación con la ordenación del territorio y con el urbanismo lo cierto es que no es objeto de ella cualquier persona indiscriminadamente puesto que esta normativa pues no se aplica a determinados tipos de actividad por ejemplo arrendamientos de inmuebles no amueblados o arrendamientos de la residencia principal durante un periodo de menos de cuatro meses y bueno concluye que en la medida que esta norma regula el acceso a determinadas formas específicas de actividades de arrendamiento de inmueble y ejercicio de actividades no puede decirse que constituya una normativa aplicable indistintamente en materia de ordenación del territorio urbanismo y ordenación rural y que por tanto pues no estaba excluida del ámbito de aplicación de la directiva en definitiva lo que viene a decir el Tribunal de Justicia es que el hecho de que la principal finalidad de la norma tenga que ver con el urbanismo no impide que queda sujeta a la directiva si su objeto específico pues es una actividad económica en definitiva por tanto lo que dice es que las normas urbanísticas y las ordenanzas de construcción pueden contener requisitos que regulen de manera específica actividades de servicios y que por tanto estén sujetos a la directiva bueno este pronunciamiento es importante porque contradice a jurisprudencia anterior de nuestra propia sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en una sentencia en el año 2019 revisando uno de los planes urbanísticos de Barcelona había considerado que la normativa del planeamiento del plan no estaba sujeta a la directiva que decía que la regulación se hacía más desde el punto de vista del urbanismo que desde el punto de vista del uso-servicio y que consideró pues que no era aplicable a la directiva esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo y fue confirmada pero en este aspecto de la sujeción a la directiva fue corregida por el Tribunal Supremo en sentencia 75 barra 2021 sentencia que se había dizado ya después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea pues diciendo el Supremo que efectivamente que esta regulación sí que estaba sujeta a la directiva de servicios como ya había dicho el Tribunal de Justicia bueno la segunda cuestión judicial planteada era si si esta normativa la normativa francesa del código de construcción que establecía una autorización si estaba comprendida dentro del régimen de autorización o del requisito el requisito sería como si fuera una declaración responsable bueno el Tribunal de Justicia dijo que sí que estábamos ante un régimen de autorización porque hacía falta una autorización previa antes de ejercer la actividad por tanto estábamos en un régimen de autorización en la cuestión tercera lo que se planteaba es si estando ante un régimen de autorización si se cumplían pues los requisitos que marcaba la directiva que recordemos que era no discriminatoria necesaria y proporcionada el Tribunal señala que la implantación de un régimen de autorización en municipios con un mercado de vivienda de alquiler demasiado tensionado está justificada por una razón imperiosa de interés general englobando en este caso la lucha por la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento y considera pues que además las medidas no solo son necesarias sino que están proporcionadas porque otro tipo de medidas como podía ser un control a posteriori pues llegaría demasiado tarde para ser eficaz y por tanto pues avala esta normativa del código de construcción y vivienda francés esta sentencia como veremos luego pues ha sido muy muy relevante para sentencias que se han dictado posteriormente en el ámbito interno bien pues bajando en el ya en el ámbito interno y empezando por la cúspide vamos a referirnos a una sentencia del Tribunal Constitucional que aunque no se refiere específicamente a las viviendas de uso turístico sino a otro tipo de alojamientos sí que es relevante porque interpreta la ley 17 barra 2009 que recordemos es la que la que transponía la directiva de servicios en esta sentencia pues el objeto de impugnación era la ley 2 barra 2013 de renovación y modernización turística de Canarias esta ley establecía que en las islas de Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria y Tenerife solamente se otorgarían autorizaciones para alojamientos turísticos cuando fueran establecimientos hoteleros de cinco estrellas o superiores o establecimientos extrahoteleros siempre que el planeamiento los permitiera y apartamentos turísticos siempre que tuvieran categoría de cinco estrellas o superior bien pues en esta sentencia el Tribunal Constitucional consideró que estos preceptos de la ley Canaria vulneraban la ley 17 barra 2009 que era la que transponía la directiva de servicios que tenía carácter de legislación básica y ello porque afirma que esta restricción que había hecho el legislador canario pues no guardaba ningún tipo de conexión con razones imperiosas de interés general como podrían ser la protección del medio ambiente o la planificación del territorio que respondía pues meramente a una política turística y por tanto pues no estaba no estaba amparada en la ley bueno pues a continuación voy a hacer referencia a sentencias del Tribunal Supremo hay muchas sentencias he escogido algunas que me han parecido más interesantes voy a comenzar por aquellas que impugna normativa dictada por comunidades autónomas en la sentencia 1741 barra 2018 del 10 de diciembre examina un decreto de la comunidad autónoma de Madrid en el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico esta normativa exigía que se aportara con la declaración responsable un plano firmado por un técnico competente y visado por el colegio profesional pues el Tribunal Supremo consideró que la exigencia de un plano firmado por el técnico bueno pues que no era una exigencia exorbitante y que bueno que podías estaba proporcionada y satisfacía una era necesaria y proporcionada sin embargo considera que el hecho de que se exija que esté visado por el colegio profesional correspondiente ya no no superaba el test de necesidad y de proporcionalidad también esa menor la exigencia como requisito para llevar a cabo la publicidad del alojamiento que estuviera inscrito en el registro de empresas turísticas de la dirección general competente y consideró que esta exigencia tampoco satisfacía el test de necesidad y de proporcionalidad bien la sentencia 1766-18 esta sentencia de 12 de diciembre conoce de la impugnación del reglamento de viviendas vacacionales de Canarias en este caso se planteaba si una regulación que pretende limitar la oferta turística de viviendas de uso turístico en una zona determinada pues era era uno contrario a la ley de garantía de unidad de mercado y era si era proporcionada y si estaba justificada por una razón imperiosa de interés general esta normativa en definitiva impedía que que se implantaran viviendas de uso turístico en zonas turísticas y bueno en esta sentencia lo que se dijo es que analizando el análisis del procedimiento de elaboración de la norma se infiere que la única explicación de la normativa es favorecer a los establecimientos alojativos tradicionales esto es los hoteles y los apartamentos turísticos y que por tanto pues no responde a ninguna razón imperiosa de interés general sino solo a meras razones de carácter económico y por tanto pues anula esta norma por ser contraria pues tanto a la directiva como a la ley 17 barra 2009 bien las sentencias del tribunal supremo 26 2019 y 1401 2019 en esta se analiza la prohibición de alquiler de habitaciones que realiza la normativa un decreto 113 2011 de la comunidad autónoma de canarias que prohibía la formalización de contratos por habitaciones esta sentencia anula esta prohibición considera que esta prohibición no se desprende del artículo 5 que la ley de arrendamientos urbanos no lo prohíbe y que la justificación que se ponía esta normativa que era la perturbación al orden público que causaría pues que esta perturbación sería igualmente predicable del alquiler de la vivienda entera y por tanto pues anula la prohibición de formalizar contratos por habitaciones sin embargo como veremos en este punto pues hay hay una sentencia contradictoria posterior que es la 625 de 2020 que examinó la misma prohibición contenida en un decreto en el decreto de turismo de Galicia y en este caso sí que consideró justificada la prohibición en primer lugar porque estaba amparada en la ley de turismo de Galicia y porque además consideró que sí que estaba justificada para ofrecer una mejor garantía de los derechos de usuarios y una oferta turística de calidad bien la sentencia del Tribunal Supremo del 21 de octubre de 2019 examinó la normativa andaluza esta normativa exigía a la empresa prestadora del servicio de hospedaje que contara con instalaciones fijas de calefacción y refrigeración y la sentencia se dijo que esta normativa que no distinguía según zonas geográficas y climáticas y que además no permitía ninguna posibilidad de exoneración del cumplimiento de esta obligación pues contravenía la ley de garantía de la unidad de mercado la sentencia 625 barra 20 que analizaba la normativa de Galicia en este caso examina la limitación del periodo de alojamiento a tres meses que se contenía en el decreto de Galicia en este caso la sentencia lo que dijo es que esta previsión de tres meses en realidad no supone ninguna prohibición sino que lo que hace es establecer el ámbito de aplicación de ese decreto o sea que si la duración era superior a tres meses pues no quedaría sujeta ese decreto de Galicia y quedaría sujeto pues a la ley de arrendamientos urbanos simplemente bien y ya no examinando propiamente contra normativa nos referiremos a dos sentencias a la sentencia del Tribunal Supremo 1818 barra 20 y a la 2 barra 22 esta extra en causa de una orden que dirigió la Generalitat de Cataluña a la primera HomeAway Spain SLU y la segunda a AirBnB en la que le ordenaba el bloqueo supresión o suspensión definitiva en una página web de todo el contenido de empresas o establecimientos de alojamiento turístico en los que no constara el número de inscripción en el registro de turismo de Cataluña bien estas sentencias del Tribunal Supremo anulan sentencias desestimatorias que había dictado la sala de lo contencioso de Cataluña en esta última sentencia la 2 barra 22 la referida a AirBnB se señala que debemos considerar que la actividad de las recurrentes es un servicio de intermediación propio de la sociedad de la información y que por tanto está regulado por la directiva 2000 barra 31 el CE del Parlamento Europeo del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico y por la ley 34 barra 2002 que transpone esta directiva de servicios de la sociedad de información y que no están reguladas por la normativa sectorial turística que por tanto su régimen de responsabilidad es el de la directiva que regula los servicios de la sociedad de información y el de la ley de servicios de la sociedad de información en los que se prevé que solo tendrán responsabilidad si tienen un conocimiento efectivo de que la actividad o información que almacenan es ilícita el Tribunal Supremo se plantea la cuestión de si puede considerarse que tienen estas entidades un conocimiento efectivo de que la actividad es ilícita por el mero hecho de tener anuncios en su página web y llega a la conclusión de que no de que por el mero hecho de tener anuncios no tienen un conocimiento efectivo dice que la obligación de inscribir los alojamientos turísticos en el registro correspondiente es una obligación que recae sobre las empresas turísticas y que estas empresas no son empresas turísticas son prestadores de servicios de la sociedad de la información y que por tanto solo estarán obligadas a suprimir los anuncios cuando la administración pues les comunique que hay una situación ilícita y que la administración no puede desplazar esta obligación de vigilancia a estos prestadores de servicios de la sociedad de la información y ello porque como se ha dicho estos prestadores se encuentran regulados por su normativa propia pero no por la normativa sectorial turística bien y por último en relación al Supremo me refería a normas a sentencias que analizan normas dictadas por las entidades locales comenzando por normas de planeamiento la sentencia del Tribunal Supremo la 1550 barra 20 analiza la modificación del PGO de Bilbao en relación a la regulación del alojamiento turístico la cuestión que se consideró que presentaba interés casacional era determinar el alcance de la potestad de planeamiento de los ayuntamientos en orden a la regulación del uso de alojamientos turísticos y singularmente las viviendas de uso turístico en los planes generales de ordenación urbana cuando suponía una restricción de la libertad de empresa y de la libre prestación de servicios bueno pues esta sentencia sobre la competencia municipal que se discutía dice que los ayuntamientos no solo tienen la posibilidad sino también la necesidad de intervenir en la materia y ello porque estas actividades las viviendas de uso turístico pueden sustraer del parque residencial previsto por el planificador para dar satisfacción al derecho de vivienda un número indeterminado de viviendas para destinarlas a un alojamiento turístico que es un uso completamente ajeno al residencial y consecuencia de ellos no solo la legitimación sino incluso la obligación del planificador urbanístico municipal de promover una ordenación urbanística que concilie la satisfacción del derecho a la vivienda con el destino de determinadas viviendas a un uso turístico además esta sentencia avala la calificación de las viviendas de uso turístico como equipamiento en el plan porque la comisión nacional del mercado y la competencia pretendía que estas viviendas se ubicaran en el plan como uso residencial avala también la exigencia de un informe urbanístico de conformidad con la regulación de los usos se dice que este informe sería compatible con el hecho de que se presente una declaración responsable a nivel autonómico y avala también la limitación a un máximo de tres habitaciones y nos referiremos a continuación a las dos sentencias que afectan a Cataluña la sentencia del Tribunal Supremo 75-21 y la 779-21 les estiman recursos de casación interpuestos contra sentencias dictadas por la sala del TSJ de Cataluña de 2019 que anularon determinados artículos del PEUT es el plan especial de viviendas de uso turístico que fue aprobado en abril del 2016 en la sentencia 75-21 la cuestión de interés casacional era el determinar en qué medida los instrumentos de planeamiento urbanístico pueden regular las condiciones de acceso y ejercicio de una actividad e incluso limitar en un concreto ámbito territorial el ejercicio de actividades previamente legalizadas referidas concretamente a viviendas de uso turístico y la incidencia de esta regulación en el ámbito de la libre prestación de servicios y en la 779-21 además pues si esta normativa pues era conforme con la directiva de servicios y si estaba justificada por una razón imperiosa de interés general bueno en ambas sentencias se hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya mencionamos que había sido ya dictada y también a la sentencia del Pegú de Bilbao y las dos desestiman los recursos concluyendo que no hay vulneración de la directiva y las sentencias 779-21 pues concluyen en concreto que un plan de urbanismo es un instrumento legítimo para someter a previa autorización administrativa el ejercicio de una actividad de vivienda de uso turístico y que además los preceptos del plan que condicionan la concesión de esta autorización son proporcionados y están justificados por una razón imperiosa de interés general bueno pues hasta aquí sentencias del del Tribunal Supremo no sé si tienen si quieren hacer alguna tienen alguna pregunta hasta aquí no hay inconveniente hacerlo si no continúo y y al final si acaso comentamos bueno pues ahora voy a hacer referencia a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación al planeamiento aprobado en la ciudad de Barcelona en el año 2010 se aprueba el plan especial de establecimientos de concurrencia pública hostelería y otras actividades en Ciudad Bella este instrumento de planeamiento exigía que este tipo de viviendas las viviendas de uso turístico se ubicaran en edificios sin viviendas de primero o de segunda residencia y además que las nuevas solicitudes de autorización se acompañaran de una renuncia del titular a una autorización previa bueno pues se dictaron varias sentencias por el Tribunal Superior de Justicia que anulan esta exigencia de que para obtener una nueva licencia hubiera que aportar una renuncia a una licencia anterior en el año 2013 se opera una modificación de este plan plan especial de establecimientos de concurrencia pública hostelería y otras actividades en Ciudad Bella en este caso en lugar de una renuncia lo que se exige es que se aporte que exista una baja de una licencia anterior y que además se aporte esta baja de otra licencia anterior y además no solo esto sino que incorpora una exigencia de que en un plazo de seis años las viviendas de uso turístico existentes se agrupen todas en un edificio en el que no haya viviendas o si no se extingan bueno pues la exigencia de presentar una baja para obtener una nueva licencia pues también se anula por los mismos motivos que ya se había anulado y también se anula la exigencia de que se tengan que reagrupar todas las viviendas en un único edificio o extinguirse por considerar que no es posible extinguir títulos habilitantes sino una indemnización previa bien en dos mil dieciséis estas previsiones que hasta entonces afectaban solamente al centro de Barcelona pues pasan a extenderse al conjunto de la ciudad se establece una configuración de una densidad máxima de viviendas de uso turístico por determinadas zonas e incluso se añade una condición adicional de una densidad máxima por isla de viviendas se prevé la prohibición de otorgar nuevos títulos habilitantes en zona en general en determinadas zonas de la ciudad si no se ha producido antes una baja incluso en el centro de Barcelona se prevé que aunque se produzca una baja tampoco se podrán obtener nuevas habilitaciones además se dice que en los lugares donde se pretenda ubicar una vivienda no es posible que el inmueble estuviera destinado a vivienda el 1 de julio de 2015 bueno esta regulación se configuró como una regulación temporal puesto que el propio documento se decía que estaría en vigor hasta que se aprobara el plan que de hecho fue aprobado pocos meses después en marzo de 2017 sin embargo la primera regulación la de abril de 2016 pues fue objeto ya de impugnación ante los tribunales y ya el Tribunal Superior de Justicia anuló en una primera sentencia una serie de normativa que establecía el plan en relación a la tramitación del título se preveía que se tenía que dar respuesta en un plazo máximo de 30 minutos a cualquier requerimiento municipal satisfacer gastos a la administración municipal depósitos avales aportar un acuerdo de la junta de propietarios bueno pues todas estas previsiones fueron anuladas al considerar que no que no existía competencia que no estaba amparado el ayuntamiento por la por por ninguna norma de competencia para llevar para contemplar estas previsiones también anuló la previsión normativa de que para estimar persistente el uso de vivienda 1 de julio de 2015 había que estar a lo que dijera el catastro y bueno hizo algunas otras anulaciones también se preveía que una vez que hubiera una sanción administrativa las viviendas que se daban de baja por un expediente sancionador implicaban automáticamente una reducción de la densidad máxima de las viviendas turísticas previstas en el plan y esto lo anuló por considerar que una simple sanción administrativa de naturaleza temporal no podía imponer consecuencias indefinidas en el planeamiento bueno finalmente este plan fue anulado en su integridad por diversas sentencias también 544-19 y otras posteriores como la 769-19 por la falta de un estudio económico y financiero en el que debería haberse contemplado indemnizaciones para los titulares pues de derechos afectados bien pues con posterior a este plan se aprobó el plan especial urbanístico de regulación de establecimientos de alojamiento turístico el denominado PEWAT en el año 2017 este plan mantiene en esencia la misma regulación que el anterior y también pues fue anulado por el tribunal superior de justicia de Cataluña volvió sobre los mismos argumentos no es posible extinguir títulos habilitantes sin indemnización previa y el plan pues carecía de un informe de sostenibilidad económica que preveyera estas indemnizaciones y por tanto pues lo anula en su integridad y debemos destacar además que anula la previsión de que se exigía para implantar nuevas viviendas una autorización del 100% de la propiedad del edificio puesto que era una regulación de naturaleza civil y que era impropia de un planeamiento bueno en puridad lo que vienen a establecer estas sentencias es que si lo que se pretende mediante el urbanismo es corregir una situación indeseable hay que indemnizar a los titulares de los derechos afectados bien pues en el año 2021 el 23 de diciembre de 2021 se aprobó el nuevo POAT publicado el 26 de enero de 2022 este nuevo POAT pues vuelve básicamente a tener idénticas previsiones un sistema de zonificación y tiene una filosofía fuertemente restrictiva algunas novedades son pues que se añade la imposibilidad de implantar nuevos alojamientos en calles entre 6 y 8 metros de ancho los nuevos alojamientos deben estar en calles de mínimo 8 metros la zona 2 que es la zona que rodea el centro de la ciudad se considera también zona de decrecimiento o sea aunque se dé de baja una vivienda de uso turístico no podrá implantarse una nueva vivienda solamente se permite abrir nuevas viviendas en la zona 3 que es la zona de crecimiento contenido bueno se elimina la obligatoriedad de reducir en un 20% el número de plazas en grandes rehabilitaciones porque esta previsión había sido anulada en el POAT de 2017 el distrito 22 arroba norte pasa a ser zona de mantenimiento se procede a la regulación de los hogares compartidos no obstante se prevé que posteriormente mediante una ordenanza municipal deberá modificarse el POAT y que mientras se elabore esta ordenanza no estará en vigor este régimen en cualquier caso lo que se prevé es que el titular de un hogar compartido no podrá ser nunca una persona jurídica que solamente podrá autorizarse cuando se transforme una vivienda de uso turístico en un hogar compartido y además solamente en la zona 3 por tanto pues también una filosofía muy restrictiva se prohíbe la transmisión de autorizaciones de vivienda de uso turístico y hogares compartidos y esta vez sí se incorpora un estudio económico y financiero dado que esto había sido lo que había determinado la anulidad íntegra del del POAT de 2017 este POAT el de 2021 refuerza la exigencia de un informe previo para la apertura de una nueva vivienda de uso turístico mediante la solicitud de este informe previo pues la administración comprueba en el censo de viviendas turísticas si es posible un eventual crecimiento en la zona en la que se solicita este informe al final no deja de ser una autorización administrativa encubierta bien este POAT el POAT de 2021 ha sido objeto de impugnación pero todavía no tenemos ninguna ninguna sentencia sobre el mismo y bueno voy a hacer referencia a otras dos sentencias de la sala que me han parecido interesantes también una es la sentencia 2176 barra 23 que se refiere a una ordenanza municipal reguladora de viviendas de uso turístico aprobada por el Ayuntamiento de Sitges se trataba de una serie de previsiones que excedían pues en mucho las posibilidades que cuentan con los ayuntamientos para regular esta materia en concreto se anulaban las obligaciones que se preveían en la ordenanza de aportar una póliza de responsabilidad civil de 300.000 euros acreditar la correcta desinfección de la vivienda colocar un rótulo exterior pagar una tasa responder a requerimientos policiales o municipales en un plazo de 30 minutos bueno pues se anula por falta de competencia y por ser una medida arbitraria y discriminatoria también se anula por establecer un sistema desnaturalizado de comunicación previa se preveía un mecanismo de autorización para el ejercicio de la actividad que era diferido en el tiempo respecto del momento de la comunicación previa y que dependía además de un sorteo se anula la prohibición de transmisión intervivos del título habilitante por considerarlo contrario a la ley autonómica parte del régimen sancionador bien pues esta norma al parecer no ha sido objeto de recurso de casación por el ayuntamiento así que sería firme y por último y por su relevancia y por su relevancia haremos referencia a la sentencia 2275-22 de la de la sección quinta que ha anulado el régimen de hogares compartidos contenida en el decreto 75-20 por haberse omitido el trámite de información pública esta sentencia sí que ha sido recurrida en casación ante el supremo que la ha admitido a trámite por un auto de 21 de junio de 2023 así que veremos en qué queda bueno pues por último voy a hacer referencia a las sentencias que hemos tenido en los jugados en los jugados sino contencioso administrativo nosotros hemos tenido en los jugados una avalancha de sentencias con una misma dinámica personas que aprovechando que había sido anulados los planes que prohibían las viviendas pues presentan una declaración responsable de vivienda de uso turístico y solicitan que se les otorgue un título habilitante dado que el planeamiento ha sido declarado nulo en el momento en que se presentaban estas declaraciones lo cierto es que las sentencias que habían declarado la nulidad de los planes todavía no eran firmes y entonces pues el ayuntamiento lo que hacía era inadmitía necesitaba una resolución inadmitiendo la solicitud diciendo que el planeamiento todavía no era firme y que la actividad pues no podía ejercerse ahora bien cuando los asuntos llegan quedan para sentencia pues las sentencias que declararon las nulidades de los instrumentos de planeamiento ya sí que eran firmes porque en muchos casos habíamos suspendido los procedimientos a la espera de que fueran firmes las sentencias entonces pues los juzgados pues anulábamos estas resoluciones administrativas que inadmitían las declaraciones responsables puesto que ya no había motivo para impedir el ejercicio de la actividad puesto que las normas de planeamiento que habían servido de fundamento para la inadmisión pues ya eran nulas de pleno derecho ahora bien los juzgados en un primer momento lo que hacíamos era devolver el asunto al ayuntamiento acordábamos la retracción de actuaciones para que el ayuntamiento resolviera en base al planeamiento que revive una vez declarado nulo un plan para que resolviera teniendo en cuenta la normativa que revive pero cuando estos asuntos llegaron al tribunal superior de justicia pues corrigió las sentencias de los juzgados lo que dijo es que no procedía la retracción sino que se anulaba la resolución de inadmisión y como la actividad de vivienda de uso turístico se puede ejercer desde el momento en que se presente la declaración responsable pues los particulares podían ejercer la actividad sin perjuicio de que el ayuntamiento pues en el uso de sus facultades de vigilancia y control pues pudiera pudiera dejarla sin efecto bueno además hemos tenido bastantes casos de resoluciones municipales que dejan sin efectos comunicados de vivienda de uso turístico presentado porque el ayuntamiento pues temeroso de que se multiplicaran las viviendas de uso turístico pues comenzó a hacer revisiones y vio que en muchos casos se habían presentado comunicados de vivienda de uso turístico cuando la vivienda todavía no tenía cédula de habitabilidad y entonces pues al comprobar que en el momento en que se presentó la declaración no tenían cédula de habitabilidad pues dejan sin efecto el comunicado en estos procedimientos lo que se ha planteado era la posible inflación del artículo 7 de la ley 16 barra 2015 este artículo es el que regula el procedimiento de enmienda que lo que viene a decir es que si con la comprobación que haga la administración se constata el incumplimiento de alguna ley o normativa sectorial para ejercer la actividad pues debe iniciar un procedimiento para permitir la subsanación o enmienda de los defectos se dice que este procedimiento de enmienda debe iniciarse inmediatamente después de la detección del posible incumplimiento y que tiene una duración máxima de dos meses que se inicia con la notificación a la persona interesada que tiene dos meses para enmendar el defecto sin perjuicio de la posibilidad de presentar alegaciones bueno pues la administración lo que venía considerando es que en este procedimiento de enmienda de particular lo que tenía dos meses es para acreditar que en el momento en el que presentó la declaración responsable tenía cédula de habitabilidad hecho que era evidente que no la tenía porque lo había ya comprobado entonces bueno los juzgados lo que vinieron diciendo es que no estaríamos hablando de un procedimiento de enmienda si la si la vivienda tuviera cédula de habitabilidad enmendar es corregir algún defecto y que por tanto el ayuntamiento lo que debería es permitir presentar a partir de de ese momento la cédula de habitabilidad de manera que en el momento que se presentara se pudiera ejercer la actividad siempre que en ese momento pues el el ordenamiento permitiera ejercer la actividad el tema es que muchas veces estas estas personas se habían precipitado al al presentar la comunicación previa sin cédula de habitabilidad porque entraba en vigor no una normativa si me espera obtener la cédula de habitabilidad pues ya me entra en vigor la normativa que me la impide por eso es por lo que muchas de ellas habían iniciado la actividad sin cédula de habitabilidad pero la habían obtenido después y de hecho la presentaban entonces lo que se decía bueno si bien durante la vigencia de los planes ya no se podía ejercer la actividad como estos planes han sido declarados nulos pues ahora ya sí que puedes sí que puedes ejercer la actividad ya tienes cédula de habitabilidad el planeamiento es nulo y por tanto sí que puedes ejercer la actividad también en relación a este mismo artículo 7 del procedimiento de enmienda se planteaba en determinar cuándo era cuándo se producía el 10 a cuo del plazo de caducidad porque si recordamos el artículo dice que el procedimiento se inicia con la notificación a la persona interesada entonces la administración para computar el plazo de caducidad venía considerando la fecha de la notificación del acuerdo de incoación del procedimiento y desde aquí computaba el plazo de dos meses bueno pues los juzgados lo que han venido diciendo es que la ley 39 barra 2015 del procedimiento administrativo común es normativa básica y que estas normas lo que dicen es que en la caducidad el cómputo se inicia con la fecha del acuerdo de inicio con la notificación que por tanto el plazo no era la fecha de notificación sino la fecha del acuerdo y otra cuestión que se ha planteado en estos procedimientos es si la administración tenía un plazo para ejercer sus potestades de control e inspección todo viene porque la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Cataluña había dicho en una sentencia de septiembre de 2020 que la administración tenía que había que aplicar el plazo supletorio de tres meses previsto en el artículo 42.2 de la ley 3092 para sus facultades de verificación o comprobación o sea que tenía tres meses para ejercitar estas facultades desde el momento de presentación de la comunicación previa bueno esta doctrina de la sala fue corregida por el Tribunal Supremo en una sentencia de 8 de marzo de 2023 que dijo que la administración puede ejercer sus facultades de comprobación o control de una declaración responsable o una comunicación previa durante todo el plazo de ejercicio de la actividad sin estar sujeta a ningún plazo cuando hemos resuelto los asuntos en su mayoría ya estaba dictada en algunos casos todavía no estaba dictada la sentencia de la de la sala pero la mayoría sí del Supremo bueno también se han impugnado resoluciones en las que la administración ordena el cesa de la actividad por carecer de título habilitante dirigidas al propietario no explotador se ha planteado si podían o no dirigirse contra el mismo esto es si tenía el control del hecho o no y hemos tenido también muchos recursos contra sanciones sanciones que se imponían por ejercer la actividad de vivienda de uso turístico careciendo del título habilitante y en estos procedimientos de sanciones se han planteado varias cuestiones en primer lugar se han planteado cuestiones de competencia municipal en concreto si la atribución de competencia que hacía la ley de turismo de Cataluña en favor de los ayuntamientos podía ser contraria a la ley de bases del régimen local y al estatuto de autonomía de Cataluña se argumentaba que no se cumplían los requisitos de la ley de bases para la delegación de competencias y que las competencias de turismo pues correspondían a la comunidad autónoma bueno pues una sentencia del juzgado número 13 consideró que no estábamos ante un caso de una delegación de competencias de las reguladas en la ley de bases sino un supuesto de una atribución de competencia realizado por directamente por ley y además rechaza plantear una cuestión de inconstitucionalidad pues considera que el objeto del estatuto es el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas garantizando pues la autonomía local por tanto pues avala la competencia municipal en materia sancionadora también se han planteado en varios juzgados al menos en el mío problemas de tipificación en materia sancionadora el problema venía porque el artículo 88A de la ley de turismo sanciona como infracción grave el ejercer actividades o prestar servicios turísticos sin disponer de habilitación mientras que el 89A sanciona como una infracción muy grave con multas de 60.001 euros a 600.000 el ejercer estas actividades sin disponer de los requisitos o condiciones legalmente establecidos para obtener la habilitación bien pues el ayuntamiento había comenzó a sancionar a las viviendas de uso turístico como que no tuvieran habilitación con infracciones muy graves con multas de más de 60.000 euros por considerar que estas viviendas nunca podían obtener habilitación porque estaban situadas en zonas donde el planeamiento urbanístico no permitía conceder estas habilitaciones y bueno pues varias sentencias de los juzgados lo que hemos venido considerando es que no procede imponer estas multas de 60.001 euros solamente por ejercer la actividad sin habilitación porque el 89A habla de ejercer las actividades sin disponer de requisitos o condiciones legalmente establecidos como un plan no tiene rango como una norma de planeamiento no tiene rango legal el hecho de que se vulnere el planeamiento no puede permitir calificar la infracción como muy grave sino como grave entonces se ha considerado que podría calificarse como infracción muy grave en el caso de que no tuviera cédula de habitabilidad que es el requisito que sí que exige la ley para para ejercer la actividad de vivienda de uso turístico bueno se han planteado también cuestiones sobre prueba si la mera existencia de anuncios en interred es suficiente para entender que se ha cometido la infracción o si es necesario pues que se haga una inspección directa en la que se localicen turistas para entender cometida la infracción y también si puede ser sancionado el propietario no explotador habiéndose estimado algunas sentencias que podría sancionarse si conocía la situación y no había hecho nada para para impedirla nada pues como poner un procedimiento de desahucio o al menos dirigir algún requerimiento bueno y por último los juzgados hemos tenido autorizaciones de entrada también para proceder al precinto de viviendas de uso turístico en los que se ejerce la actividad o para realizar una inspección y bueno se ha planteado si estas viviendas tendrían la consideración de domicilio constitucionalmente protegido y bueno se ha llegado a la conclusión de que siempre en la medida en que estén ocupadas por turistas sí que tienen la consideración de domicilio y no pues cuando están desocupadas aunque en todo caso sea necesaria autorización judicial y bueno se han analizado en diferentes resoluciones la proporcionalidad de estas medidas en cuanto que puede afectar a turistas pues que no tengan ningún conocimiento de la situación o de la ilegalidad de la vivienda y en ocasiones pues se ha concedido la autorización pero condicionado a que en el momento en que se ejecute pues no haya turistas ocupando el inmueble bueno y por último voy quiero hacer referencia a algunas novedades normativas en la materia comenzando por una normativa europea muy reciente el reglamento 2024 1028 de 11 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo sobre recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y por el que se modifica el reglamento 2018-1724 bueno esta es la primera regulación europea sobre la materia al margen de normativa fiscal aunque no es una normativa tampoco es una normativa global sino que lo que trata es de establecer normas para la recogida de datos por parte de las autoridades competentes y las plataformas digitales y para el intercambio de datos entre estas plataformas y las autoridades tiene este reglamento un amplio ámbito de aplicación se aplica a todo alojamiento amueblado que sea objeto de prestación de un servicio de alquiler de alojamiento de corta duración entendido por corta duración hasta un año siempre que sea remunerado excluyéndose expresamente el intercambio de hogar sea o no profesional sea por habitaciones o entero sea con fines turísticos u otros sea residencia principal o secundaria del anfitrión esté este o no presente durante el alquiler o sea una inversión bueno pues del contenido de este reglamento podemos destacar estos aspectos regulados como debe ser el procedimiento de registro un procedimiento que está basado en la declaración de los anfitriones debe ser o ser online debe permitir realizar modificaciones online debe permitir la expedición automática de un número de registro regula la información que deben facilitar los anfitriones regula el procedimiento de verificación de las autoridades normas de diseño para las plataformas y también algunas obligaciones para las plataformas en línea de alquiler de corta duración prevé una ventanilla digital única para la recepción y transmisión de datos y regula la coordinación entre las ventanillas únicas de los diferentes estados y una serie de obligaciones de información por parte de los estados bueno y ya por último me referiré al decreto ley 3 barra 2023 de 7 de noviembre esto de las diapositivas que se me han pasado todo el rato de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico es el decreto catalán bueno pues este decreto catalán cambia totalmente el enfoque porque pasa a establecer unas que las unas limitaciones urbanísticas aplicables pues al margen de los ayuntamientos así somete al régimen de licencia urbanística el ejercicio de la actividad de vivienda de vivienda de uso turístico en determinados municipios en municipios con problemas de acceso a la vivienda según una definición que se contiene la misma norma y en municipios con riesgo de romper el equilibrio del entorno urbano por tener una alta concentración de viviendas de uso turístico según una definición que también contiene tiene un anexo en el que se contiene una relación de 262 municipios que cumplen estas condiciones tienen problemas de acceso a la vivienda o riesgo de romper el equilibrio del entorno urbano por alta concentración de viviendas de uso turístico bueno pues en estos 262 municipios será necesario obtener licencia urbanística para el ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico esta lista de 262 municipios tiene una vigencia de 5 años transcurridos estos 5 años queda sin efecto y deberá aprobarse una nueva una nueva relación en cualquier caso se prevé que nunca se podrán obtener otorgar más licencias que las resultantes de aplicar una proporción de un máximo de 10 viviendas por cada 100 habitantes lo cual lo veo una barbaridad y bueno este régimen además se aplica incluso a las viviendas que ya cuenten con un título habilitante para ejercer la actividad de vivienda de uso turístico estas viviendas que ya cuentan con título tienen un plazo de 5 años para obtener la licencia y si no la obtienen pues tienen que cesar en la actividad y sin derecho a indemnización porque se considera que este plazo de 5 años ya es suficiente compensación aunque se prevé que excepcionalmente si prueban que en estos 5 años no han sido compensadas pues se les podría autorizar a prorrogar la actividad pues otros 5 años más bueno pues este decreto ley como no ha sido recurrido ante el tribunal constitucional y veremos pues en que queda bueno ya está hasta aquí mi intervención espero no no haberles aburrido demasiado y bueno muchas gracias por su atención gracias sí yo tengo una pregunta bueno tenía dos si me tengo parles pero una primera bueno tengo un comentario que es que aquellos los experimentos aquellos de deixar sense efecte los datos turísticos que no tenían cédula de viabilidad en el momento de presentar la comunicación también había un afegido que no ha comentado que si había una declaración responsable falsa de disposar de cédula de viabilidad eso claro veía las sentencias después no le ha pensado que igual se le había ducat a la vía sanal usted como ha dicho que es la instrucción no sé si volría hacer una falsedad en documento en públic haber incorporado una declaración responsable manifestant que disposaba de cédula o no disposaba no sé si eso no sé alguna cosa però la pregunta no era això això era un matís diguem era la llei obliga doncs com vostè ha explicat aquests procediments davant d'una comunicació que no permet exercir una activitat obliga a fer un procediment per deixar sense efecte amb vista i audiència prèvia és a dir que han de passar setmanes vostè creu que la llei dóna suficient resposta al problema que planteja la presentació de comunicacions per anar exercint l'activitat i quan me la deixin sense efecte posar aviós perquè he passat el mobile i he pogut fer d'habitatge d'ús turístic això és una primera pregunta quins instruments tenim els ajuntaments per poder reaccionar davant d'aquest frau que és massiu és generalitzat i massiu i diria que per centenars l'altra pregunta és més tècnica però seria la relació el decret de turisme diu que els habitatges d'ús turístic han de complir la normativa civil que els hi sigui aplicable no la normativa administrativa que es remeta la normativa civil i això té moltes derivades hem comentat que quan hi ha una prohibició estatutària no és retroactiva però sí que si s'ha inscrit el registre de la propietat afectarà a futurs adquiriments dels immobles o també va haver una sentència del Tribunal Suprem que va dir que els habitatges turístics estan vinculats per la prohibició d'exercir activitats econòmiques que aquesta moltes vegades ja existia en els estatuts a vegades les clàusules de prohibició no són clares a vegades prohibeixen activitats hoteleres i s'ha de decidir si allò prohibeix o no prohibeix jo li volia demanar la seva opinió sobre quins efectes si us plau siguin més precisos el més pregun perdó que si heu més precisos el més pregunto no, no, però és que sí, no, no una mica la pregunta comença quina incidència té aquestes prohibicions civils estatutàries sobre la llicència administrativa és a dir això implicaria una revocació de la llicència la llicència cada dia la té fins que s'aixequi aquesta prohibició estatutària quina incidència tindria això la normativa civil sobre el títol habilitant administratiu bueno comenzando por esta última a ver en principio son vías totalmente diferenciadas la normativa civil y la urbanística y que en principio vamos mi opinión así a priori sin estudiar el tema creo que no están conectadas o sea si se ejercita una actividad cuando hay una prohibición estatutaria pues lo que se puede en el ámbito civil prohibir y no intervendrá para nada el ayuntamiento y el ayuntamiento irá por su lado no sé si Héctor comparte lo que yo digo pero Sí, yo tenía ganas de decir varias cosas la primera de ellas estoy totalmente de acuerdo la normativa el incumplimiento los litigios los conflictos que surgen de la aplicación o no aplicación de la normativa civil el resolen els jutjats del civil y es así el problema de tot plegat el problema de tot plegat es que arribem tard i malament a un problema que es veia venir feia molts anys i aleshores s'improvisan normes de pressa i corrents sense fer un assaig i pensar en les conseqüències i colateralitats que poden tenir aquestes normes i quan arriba a les nostres mans difícilment podem solucionar el problema difícilment podem solucionar crec que cal una acció legislativa urgent sense presses i ben feta per exemple jo em pregunto seria una bogeria seria una bogeria que l'expedient administratiu per clausurar un pis turístic i legal pogués conduir amb facilitat el tall dels subministraments perquè això de presentar un pis turístic i quan es despresenta si a ver todo es muy lento está claro clar quan es despresenta després el tema el tema de la presentació de la comunicació o de la declaració responsable i els terminis per comprovar etcètera això la Irene ja ho ha explicat no ella sinó quan ha deixat constància de la sentència del Tribunal Suprem que revocar una sentència de la nostra sala que deia que s'hauria d'aplicar aquest termini subsidiari de 3 mesos etcètera jo crec que el Tribunal Suprem amb tots els respectes no és que s'equivoqués potser hauria d'haver matitzat tots estem d'acord que una activitat que s'està exercint sigui amb llicència d'activitats sigui amb comunicació prèvia si l'activitat es fa posar en perill la salut pública per exemple es pot intervenir en qualsevol moment és a dir en el pitjor dels casos el còmput de la prescripció de l'acció administrativa començaria quan el dia en què s'està fent malament una determinada activitat ara pel que fa als requisits per accedir al títol administratiu no se li pot dir un senyor a una senyora vostè presenti la comunicació prèvia faci inversions gasti els seus diners al millor d'aquí tres anys li tanquem o cinc o vinticinc i això és un problema d'una llacuna normativa tremenda tremenda que tenen les nostres lleis de procediment administratiu jo crec que pel que fa al requisit d'adquisició del títol primer comunicació o declaració responsable més passivitat de l'administració és títol administratiu i s'ha de revocar o s'ha de modificar la llei i dir l'administració podrà tancar en qualsevol moment però pagant i què més volia dir en relació a la que has comentat del pas del temps jo crec que estaria abierta la posibilidad de adoptar medidas cautelares antes de que se resuelva el procediment si realment hi ha una una perturbació grave no sé tendria que estudiarlo perquè ara mateix no recuerdo com està regulat el procediment però bueno sempre les medidas cautelares permiten reaccionar más tempranamente y no tener que esperar hasta la conclusión del procedimiento para que se fese la actividad a ver documento público no es que ho poden denunciar també vostès eh ho poden denunciar vostès directament a la Fiscalia no es una reflexión más aviat es una solicitud sería dudoso yo creo si cabe calificarlo como un documento público es verdad que va a ir incorporado a un expediente administrativo pero no deja ser una solicitud el que? es que estic d'acord amb el magistrat en que un article d'una guía de procediment no serveix per aclar tot aquest món és el problema que tenim i que el títol administratiu sigui per passivitat de l'administració o sigui per no poder arribar tot arreu o sigui per simplement haver considerat en aquell moment que era correcte allò serà el títol anàlisi a veure voldria fer una precisió d'acord amb la nova bueno amb el nou redactat no amb el redactat de la llei 39 2015 el títol el tens el dia que presentes les ara jo m'estava referint a la fermesa d'aquest títol el títol és això el títol és aquesta declaració responsable alta el títol és la declaració responsable falsa pero el calificar ello com un documento públic bueno tendrían que hacer los órganos de lo penal bueno no sé si alguien lo ha aprobado ni si hay jurisprudencia la verdad pero bueno sería no es tan fácil ho sembla no sí pero sí que es cierto que son falsedades que se han aprovechado y han permitido que puedan operar durante mucho tiempo han pensado que la obtendrían de aquí a un mes y que cuando se la pidieran pues ya la tendrían y que ya convalidado y ya está es verdad porque lo cierto es que las condiciones entiendo para obtener la cedula de habitabilidad si la tenían con lo cual siempre podría discutir si tienen el papel o si se refiere a las condiciones para que sea habitable mire y le explicaré un caso que vaig viure yo se'n presenta una prova un dictamen pericial el presenten i hi havia l'altre pèrit estava el pèrit de designació judicial i veu el nom del pèrit i dic oi si jo aquest pèrit si és amic meu se ho llegeix diu això no això no ho pot haver fet fulano truca a fulano diu fulano tu has fet això diu jo no a qui em va venir a veure aquest tio i no vam quedar en res ho vaig posar testimoni de particulars a la fiscalia la fiscalia li va fotre una cadella a l'advocat eh ahi sí ahi sí i els hi va fer pena a l'audiència provincial els hi va fer pena els van considerar que era una collonada que no suposo que ho van pensar que la pena que li corresponia era era excessiva era excessiva però vull dir com em vaig sentir jo com un idiota em vaig sentir com un idiota no en ese sentido es verdad que podría ser análogo en este caso sí que es verdad que es un documento incorporado a un procedimiento judicial y tiene que hacer y tiene que hacer documento ah y va venir eh el pèrit falsejat va venir va dir que efectivament allò no era seu i l'advocat allà allà ahora ahora se debe estar riendo de mí claro natural bueno pues siempre se puede mandar al fiscal a ver qué opina gracias yo tenía una pregunta en el sitio de la presupuestada que es si en el ordenamiento político España ha encontrado casos similarizables al derecho de interés en el sentido de que digamos las comunicaciones de viviendas socialistas y ya que hoy se han presentado por la cifra o la cifra de esta norma pues también pues se han presentado pues en el caso de cinco años lo propongo a ver si así lo justifica pero no es como lo justifica cinco años más porque se va a entender como que aquí hay esta actividad con lo que vamos a hacer de pastos también son flores y una serie de intenciones en algunos casos no se van a decir el problema hay es verdad hola hola ahora sí no preguntaba que si bueno decía si 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 se conocía de que hubiese habido casos en los cuales hubiese casos análogos al al decreto ley 3 2023 en el sentido de que habrá viviendas de uso turístico que siendo de comunicación previa a la aprobación de la norma pues les va a afectar ¿no? en un futuro algunas dentro de cinco años después de la norma y las que lo justifiquen que veremos cómo lo justifican como consideran las administraciones que tienen que justificarse pues ese perjuicio económico cinco años más pero al final esto equivale por parte del legislador a entender que esa serie de costes y ese margen de beneficio mayor o menor ya digo en algunos casos será más elevado y en otros menos pues que se reconvierte en una especie de indemnización y por lo tanto el beneficio de la actividad desaparece o si más no mengua Yo no conozco ningún caso en que se haya hecho lo mismo creo que no hay precedentes de algo así creo que no creo que es muy novedoso por eso este decreto ley y a ver en qué queda Yo el problema que tengo es que cuando me preguntan cuál es la norma que se aplica en cuestiones estas me agafa una mandra mental porque porque es que se han dictado normas en materia de l'habitatge en materia de turismo y resulta difícil hacer una composición una composición la sensación que se tiene que son normas en muchos casos cridades al fracaso cridades al fracaso si no aquí m'estic ho dic com a magistrat no amb l'autoritat que em dona el seu magistrat sinó amb l'opinió que tinc com a ciutadana de peu mentre no s'abordi el tema de l'habitatge amb més decisió i es faci habitatge públic l'habitatge públic que s'hauria de començar a fer fa molts anys en lloc de fer tants poliesportius doncs no estaríem com estem eh poliesportius i autèntiques collonades després una una segona pregunta comentava abans vostè quan feia l'exposició que s'havia considerat que no no tenia la protecció de domicili a nivell constitucional els habitatges d'ús turístic però jo em plantejo alguns casos que es donen de persones que poden tenir sobretot amb plataformes tipo Airbnb que compatibilitzen l'habitatge d'ús turístic amb el seu domicili de dir persones a lo mejor no m'he explicado bien al contrario mientras están turistas dentro sí que tienen la consideración de domicili no ya lo decía porque no tan al turista sinó que por ejemplo aquel estiu yo jugaba a un apartamento donde la persona que el jugaba vivía en aquel apartamento y mientras estaban los turistas ellos no sé dónde y entonces después se volía a la vida normal claro esta persona tenía todos los permisos pero compatibilitaba probablemente aquella persona también estaba empadronada ya como su domicili sí pero esa persona por supuesto era su domicilio pero el de los turistas también se ha considerado que es domicilio una habitación de hotel se ha considerado que es domicilio constitucionalmente protegido mientras está alguien viviendo allí una tienda de campaña o sea mientras sea un espacio en el que se desarrolla la intimidad del individuo es domicilio aunque sea por un periodo de tiempo muy corto o sea que mientras están los turistas sí que es domicilio la duda era pues cuándo precintarlo precintarlo cuando no están pero claro yo también me planteaba vale lo precintas cuando no están pero llega el turista con las madriletas ese día y se encuentra con la puerta de su casa cerrada o sea además cuando sabes que no están es que a lo mejor han salido a dar una vuelta y esas cosas dentro entonces yo lo veía siempre muy complicado cuando conceder esas autorizaciones y hemos confirmado una de estas no sé qué es que he ido haciendo varias cosas porque no muy buena no sé qué hice la entrada de Hacienda de la inspección no me refería en estas cosas bueno pues a veces dices claro de alguna manera hay que hay que precintar pero hay que asegurarse bien de que no estén y es que el 8.6 el procediment de autorización de entrada no només protegeix la intimidad i la privacidad va una mica més enllà yo creo que també protegeix protegeix determinadas formas de propietat porque si una cosa está tancada encara que no sigui un domicili si vols entrar es decir tú tienes un terreno un bosc fas unes tanques i tens el teu domicili a 200 kilómetres si l'administració vol entrar veient que hi ha una tanca per tant la voluntat la voluntat d'excloure del gaudi col·lectiu aquell terreny s'ha de demanar també autorització aquest tema el tema de les conseqüències derivades de la invalidació judicial dels plans d'ordenació territorial i urbanística com a mínim és la tercera vegada que em parlo d'aquest problema i no només jo abans que jo molta més gent i molt més preparada veurant que també els he facilitat uns articles de la revista d'urbanisme i medi ambient que parlen del tema a veure tinc la sensació que malgrat les veus la quantitat de veus en l'àmbit jurídic que hi ha que es queixen o que posen de relleu el problema és predicar en el desert justament justament un problema d'algun soci també o soci circumstancial bé el problema segueix aquí i la gravetat i la gravetat és important la gravetat és inqüestionable i un se sorprèn que un problema que és essencialment tècnic essencialment tècnic no hagi concitat un acord polític de tots els partits per donar-li remei perquè la fragilitat dels plans perjudica a tot tipus d'ajuntaments i a tot tipus d'entitats locals i comunitats autònomes siguin del color que siguin siguin del color que siguin jo no soc massa optimista jo no soc massa optimista i crec que seguirem tirant i d'aquí un any segurament seguirem parlant seguirem parlant del mateix encara que es vulgui trobar solucions transitòries quin és l'origen del problema doncs l'origen del problema és la la naturalesa reglamentària dels plans urbanístics i d'ordenació territorial els plans ens diu el Tribunal Suprem des de fa moltíssimes dècades són disposicions de caràcter general són reglaments i per tant qualsevol contravenció normativa que continguin en relació a un reglament de superior rang o a una llei doncs implica infringir el principi de jerarquia normativa i per tant la nul·litat radical de l'instrument després veurem que hi ha matisos però essencialment essencialment el cas és aquest a Catalunya el problema encara és més greu perquè posem-nos en que en bon dia el Tribunal Suprem s'aixeca amb un altre peu i diu no, no els plans urbanístics no són normatius són normatives les normes urbanístiques que contenen però la resta del pla la resta de peces són actes de caràcter general tenim l'article 94 del text reforç de la llei d'urbanisme de Catalunya que ho diu que els plans urbanístics són disposicions de caràcter general doncs malament això té altres peculiaritats és que no podran ser els recorreguts en via administrativa no podran ser recorreguts en via administrativa sí que es podrà promoure un expedient de revocació per causes de nul·litat però això no no està a l'abast dels particulars això pot fer la pròpia administració però no els particulars i donada aquesta situació a mi el que m'ocasiona m'estranya és que jo cada dia em miro el diari oficial de la Generalitat i per deformació professional em miro els edictes on es publica l'aprovació definitiva del planejament urbanístic i tots posen peu de recursos tots posen peu de recursos les disposicions de caràcter general entren en vigor els dos mesos de la seva o quan digui la norma especial però sense necessitat de contenir peu de recursos bé conseqüències processals derivades de la naturalesa jurídica dels plans o repercussions processals impugnació directa la impugnació directa dels plans és competència de les sales del contencius administratiu dels tribunals de justícia la impugnació directa la impugnació directa òbviament es pot es pot residenciar en un jutjat amb motiu de la impugnació directa d'un acte d'aplicació o execució del planejament i sobre això una sentència relativament recent que els explicaré el cas perquè el vaig viure en car pròpia em refereixo a la sentència de número 321 del 28 de febrer del 24 que sessió 5.390 la tenen allà 22 els explicaré una vegada fa molts anys la sala la secció tercera de la sala del contenciós administratiu va tenir que resoldre la demanda interposada per una senyora d'un municipi del Bages a la qual la Generalitat li havia impedit a través d'un informe desfavorable fer una rehabilitació d'un edifici auxiliar a una masia en sol rústic les raons de la Generalitat no les recordo però no eren massa consistents semblava d'entrada que aquesta senyora acabaria obtenint el nostre que li acabaríem donant la raó per entendre'ns estimant la demanda aleshores vam mirar l'ordenació que era aplicable a aquella masia hi havia un pla especial i vam veure que el pla especial era il·legal per diverses raons per diverses raons vulnerava la llei d'urbanisme aleshores vam suspendre la deliberació i ens vam adreçar a les parts la tesi que es diu l'article 33.2 de la llei jurisdiccional nosaltres pensem que aquest pla pot ser contrari a d'ell pot ser nul i això òbviament seria motiu com per suficient com per desestimar la demanda la senyora va dir que no la Generalitat no va dir res vam dictar sentència vam desestimar el recurs i vam anul·lar declarar nul el pla especial la senyora va anar en Cassació al Suprem a secció cinquena i la secció cinquena va dir però quina bestiesa heu fet tampoc ho van dir però van dir això no es pot fer això es pot fer es pot fer si qui interposa el recurs té interès té interès en posar en evidència en carregar-se el pla és a dir si el demandant si el demandant es pot veure afavorit afavorit per l'anul·lació la declaració d'anul·litat del pla obviant que l'article 6 de la llei orgànica del poder judicial diu que tots els jutges i magistrats tenen l'obligació d'inaplicar com a mínim inaplicar els reglaments que siguin contraris a les lleis o a la Constitució al poc temps la secció segona del Tribunal Suprem un parell d'anys la secció segona del Tribunal Suprem que porta temes tributaris es va trobar en aquest cas i va dir el contrari va dir que encara és a dir que si el Tribunal considerava que la norma en què es volia emparar el recurrent la norma de rang inferior a la llei si el Tribunal arribava a la conclusió d'aquella norma il·legal s'havia de plantejar la tesi i si es confirmava calia calia com a mínim com a mínim inaplicar inaplicar aquella norma reglamentària i ara la secció cinquena del Tribunal Suprem amb aquesta sentència que us acabo de dir s'ha adherit a la nova tesi implantada per la secció segona és a dir que si ens trobem amb algú que reivindica una llicència invocant un pla i nosaltres veiem que el pla és manifestament il·legal doncs hem de plantejar la tesi i si confirmem les nostres sospites hem de desestimar el recurs i com som competents per la impugnació directa també hem de declarar nul de ple dret aquest planejament bé conseqüències altres conseqüències bé la negació jurisprudencial del tertium genus es planteja és que estem inevitablement obligats a distingir només entre actes i normes no pot haver-hi una tercera cosa un tertium genus el Tribunal Suprem a una sentència de l'any 22 ens ha dit que no ens ha dit que no diu en quinto i últim lugar és preciso aclarar que la existència d'una dicotomia reglamento acto administrativo general sin cabida para un tertium genus no impide que en un texto reglamentario pueda haber enunciados prescriptivos que no tienen caràcter general i abstracto que sean reglamentos tal y como viene siendo tradicionalmente afirmado por la jurisprudencia no es obstáculo para que algunas de las determinaciones dels plans se refieran a situaciones singulares y concretas de ahí pueden surgir dificultades interpretativas y aplicativas con respecto a esos enunciados prescriptivos que no son generales y abstractos pero esto no obsta a que el texto considerado en su conjunto deba calificarse como un reglamento el que pasa que obviamente aquesta es una solución que facilita molt las cosas porque si no hauríamos de llegar a la conclusión de que han de haber dos regíms de impugnación diferentes un per las normas urbanísticas propiamente ditas y el otro per la resta de toda manera yo creo que esta por que se tiene los actes generales del cual se n'ha escrit muy poco no solo de los urbanísticos eso idéntica al de los reglamentos y y que se está veient por ejemplo con los valores cadastrales s'aprova que se han de considerar com un tot indissociable de carácter normativo la cual cosa insisteixo li resta complexitat al seu control judicial pero están integrados por peces que tienen una textura diversa por ejemplo las normas urbanísticas propiamente ditas las normas urbanísticas haurien de ser las las pautas de carácter general y abstracta de aplicación más enllà de las actuaciones concretas previstas en el planejamento a veces pasa que por error s'inclouen en las normas urbanísticas allo que serien bases d'actuació eh i desenvolupar jo crec que establir els criteris que han de regir el desenvolupament d'un polígon urbanístic per posar un exemple això no és norma jurídica això no és norma jurídica això podria estar crec jo al programa d'actuació o al seu o al document o a un document equivalent perquè un cop executada aquella actuació aquelles bases aquelles previsions ja quedaran sense efectes i després un altre problema un altre problema important és que si algú d'aquí s'ha de veure en la tessitura de redactar normes urbanístiques s'ha d'anar molt en compte amb el llenguatge s'ha d'anar molt en compte a vegades ens hem trobat que les normes estan redactades per un arquitecte anem a suposar la qual cosa és respectabilíssima però s'ha de supervisar també un jurista ja no diré un lingüista per evitar per detectar contradiccions sovint trobem contradiccions o poca precisió a l'hora d'escollir qualificatius expressions etc. i això és molt important què més els plànols d'ordenació els plànols d'ordenació els plànols d'ordenació ens diuen que tenen caràcter normatiu no jo bueno jo tinc els meus dubtes jo veig els plànols d'ordenació més aviat com una fotografia del que passa després que s'hagi aplicat la llei és a dir és un acte el plànol d'ordenació és un acte administratiu que estableix el règim el règim urbanístic de totes i cadascuna de les finques de l'àmbit de limitació del pla ja l'establert aquella classificació i qualificació ja està establert ja la té aquell terreny per tant jo tinc dubtes que se'ls pugui donar caràcter normatiu però bueno també no és una afirmació no estic tampoc absolutament convençut però jo diria que es podria justificar bonament que no tenen caràcter normatiu després el problema del títol sisè de la llei de procediment administratiu comú que és el que regula a veure aquest títol sisè ja ho saben va ser depurat en el seu dia per una sentència del Tribunal Constitucional però en gran mesura segueix en vigor i regula la iniciativa regula perdó l'exercici de la potestat reglamentària l'exercici de la potestat reglamentària per cert un excursus els plans són fruit d'una potestat que és la potestat de planificació i programació que surt com a tal identificada per exemple a l'article 4 de la llei bàsica de règim local que és una potestat que ningú ningú ha desenvolupat normativament si més no en allò que pugui ser bàsic per tant podríem arribar podríem plantejar que per aquesta via no acabarem admetent que els plans urbanístics són un tertiogenes potestat de planificació i programació que no és potestat reglamentària bé és d'aplicació la normativa del títol 6 de la llei de procediment administratiu comú a la tramitació del planejament urbanístic de moment podem descansar no és d'aplicació no és d'aplicació hi ha fortes sentències que ho diuen i a veure diu a la vista de lo razonable estic llegint al final de la de la sentència de 6 de febrer del 23 a la vista de lo razonable debemos concluir dando respuesta a la cuestión casacional objetiva que se suscita que no rigen en la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística la normativa contenida en la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas para el procedimiento de aprobación de las disposiciones reglamentarias sin perjuicio de que pudiera establecerse remisión expresa en la normativa autonómica s'està referint als plats urbanístics en aquesta sentència que és molt llarga també a veure el que diu el Tribunal Suprem és que d'alguna manera aquí s'invocava la part que tenia interès en que fos d'aplicació de la normativa de procedimental comuna posava especial accent en que la llei 39 2015 es trebeix en aquests casos un tràmit d'audiència pública que és un tràmit previ per dir-ho d'alguna manera a l'aprovació o a la primera aprovació de la norma o a l'aprovació definitiva de la norma i el Tribunal Suprem el que li diu és que no passa res primer perquè la normativa que regula la normativa urbanística que regula l'aprovació dels plans de vell nou o com a conseqüència d'una revisió ja preveu aquest tràmit abans de l'aprovació inicial i pel que són simples modificacions en qualsevol cas com a mínim hi ha el tràmit d'informació pública després de l'aprovació inicial però bueno ara parat el que jo tinc els meus dubtes què passaria què passaria si bueno què passaria si la si la legislació urbanística suprimís per exemple el tràmit el tràmit de participació ciutadana previa a l'aprovació inicial d'una revisió del planejament general què passaria jo crec que hi hauria el perill que fos d'aplicació supletòria la llei 39 2015 bé els efectes derivats el monopoli de l'anul·litat el monopoli de l'anul·litat com a vici invalidant és l'origen del problema aquest és l'origen del problema els efectes derivats d'aquesta anul·litat dels plans doncs reviu reviu el planejament precedent que sovint comporta paralitzar és a dir tenir d'aplicar un planejament obsolet i tenir d'ajornar i tenir d'ajornar totes les millores totes les actuacions urbanístiques de serveis públics d'obres públiques previstes en el pla en el pla invalidat i després el problema què passa amb les llicències que es van donant perquè la cosa la cosa ja veurem ja hi arribarem doncs pot perillar bé efectes en el que pertoca el vell i el nou planejament els efectes catastròfics ja s'ho poden imaginar la tramitació d'un pla urbanístic és llarga és feixuga i té un cost econòmic considerable hi ha municipis que per tenir planejament general han de rebre subvencions de la Generalitat o de les diputacions si no no en tindrien com sigui que els possibles defectes desemboquen en nul·litat no hi ha cap ni convalidació ni conservació ni retroacció d'actuacions s'ha de començar de zero una altra vegada s'ha de començar de zero una altra vegada això sí sota determinades premisses o determinades condicions hi ha la possibilitat hi ha la possibilitat que la nul·litat no afecti tot el pla de que la nul·litat no afecti tot el pla per exemple diu efectos límits com es desprèn de les sentències que tenen al seu abast els efectes la nul·litat del pla perdó els efectes limitats de la declaració de nul·litat del pla es produiran quan la naturalesa o característiques de la irregularitat detectada no es projecti sobre els aspectes troncals de l'instrument d'ordenació és a dir fas un pla i no poses memòria això no passa mai que no hi hagi una memòria podrà haver-hi una memòria que no arriba que no arriba a ser lo suficientment motivadora però deixes la memòria cau tot el pla un municipi de Costaner ho met l'informe de Costes quedarà només anul·lat el pla en el sector Costaner del municipi sempre i quan sempre i quan la resta del planejament la resta del planejament del no anul·lat es pugui desenvolupar amb independència del que passi a la costa somet l'informe l'informe relatiu l'informe relatiu a la suficiència de recursos hídrics el pla tot ell o un requisit formal com és la informació pública tot això ho diuen nada impide diu aquesta sentència atentida a la vigente normativa i la jurisprudència de esta sala concretar la unul·litat de pleno derecho del artículo 62 2 de la llei anterior y 47 2 de la nova en relación a un procedimiento de actuación urbanística a las precisas determinaciones afectadas del vicio de unul·litat de pleno derecho y quedando a salvo aquellas determinaciones concretas del planeamiento que carezcan de las características de infracción relevante de unul·litat y sea posible su existencia extendida de las determinaciones nulas de pleno derecho pero m'agradaria abundar una mica más en el tema de los informes y otros documentos que se han de solicitar un cop aprovat inicialmente el plan un otro documento importantísimo el de la suficiencia de las xarxes de comunicaciones electrónicas això ho ha de preveure el pla i això afecta a tot l'àmbit planejat l'informe d'impacte de gènere l'informe d'impacte de gènere pot afectar tot el pla perfectament si s'omet total i absolutament el pla cau un altre tema ho dic per curiositat no sé si hi haurà aquí algun col·lega meu de secretaria d'administració local però en canvi l'omissió de l'informe del secretari de l'Ajuntament o de la Diputació o del Consell Comarcal no és causa de nul·litat però jo crec que el Tribunal Suprem ho diu pensant en que al capdavall hi haurà un control jurídic importantíssim quan el pla quan l'expedient arribi a la Comissió d'Urbanisme és un problema de la Generalitat però i si es tracta d'un pla d'aquells que un Ajuntament pot aprovar definitivament doncs jo penso que seria un vici invalidant després un altre problema una altra dificultat gràcies a la jurisprudència del Tribunal Suprem un pensa bueno si els tribunals declaren nul de prene dret un pla urbanístic bueno anem a la Generalitat demanem una entrevista al conseller del RAM i que dic que hi ha unes normes urbanístiques urgents no? doncs aquestes normes urbanístiques s'han de sotmetre als mateixos tràmits d'informació pública no es pot dictar una norma i demà publicar-la al DOC per anar sortint del pas més en relació els efectes de la invalidació del pla pel que fa al planejament de desenvolupament i sobre els instruments de gestió urbanística derivats del pla anul·lat doncs l'efecte és l'efecte quin efecte és? cascada això mateix i aquí la veritat és que hi ha diguéssim hem detectat hem detectat tres variants sentències que ho diuen clarament diuen anem a veure és veritat no perdó la visió tradicional és que l'article 73 de la llei de la jurisdicció contenciosa ens ve a dir que l'anul·lació d'una disposició de caràcter general no tindrà efectes en relació a les actes d'aplicació que ja siguin ferms i inatacables en qualsevol ordre però hi ha un altre corrent que diu hi ha un altre corrent que diu pel que fa al planejament derivat és inapel·lable que és de ver nul des del mateix moment en què es de ver nul el pla capçalera és una relació entre normes i si la norma capçalera és nul·la la que ve després també i això és inapel·lable pel que fa als instruments de gestió aquesta aquesta corrent diu ojo perquè si llegiu en pausa l'article 73 veureu que té una expressió en la que caldria reparar diu les sentències firmes que anulen un precepto d'una disposició en general no afectaran per si mismas que és tant com dir que els efectes d'aquestes sentències es poden fer efectius de forma immediata no diu que diu per si optimismes és a dir no exclou que a través d'alguna altra conducta sí que puguin tenir efectes i jo crec que la majoria de les sentències que he trobat del Tribunal Suprem et venen a dir que una altra cosa a més a més el que diu aquesta corrent és que els instruments de gestió urbanística projectes d'urbanització de reparcel·lació etcétera etcétera no són actes d'aplicació del pla són actes d'execució són actes d'execució són actes que donen vida al pla d'alguna manera i que per tant no es troben afectats per aquesta limitació i per tant l'efecte cascada és inevitable encara que quan es planteja el debat aquell instrument de gestió ja hagi estat ja hagi esdevingut ferm unes també hi ha sentències d'una corrent semblant que el que diuen és justament en virtut d'aquesta expressió per si mismes que diuen que home que sí que la nul·litat la nul·litat es pot comunicar la nul·litat la nul·litat es pot comunicar els instruments de gestió derivats d'un pla encara que siguin ferms aquests instruments de gestió però s'ha de fer a través d'un incident d'execució per dir-ho d'alguna manera un incident per estendre i concretar els efectes materials de la sentència a veure què més un paràgraf tràssan d'un por tanto quan en el caso que no es ocupa se impugna un acto de aplicación de un plan parcial que no ha sido impugnado y que es desarrollo de un plan general que ha sido declarado nulo al cabo de los años al invocarse tal nul·litat por el impugnante como con claridad se desprende de sus alegaciones en la instancia en la que se invocó la nul·litat del plan general y la consiguiente falta de cobertura del plan parcial dictado en su desarrollo no es posible mantener la validez del acto impugnado porque el plan parcial del que directamente trae causas está referiendo a un proyecto de ocupación es decir un instrument de gestión está ya viciado de nulidad por haberse declarado el número plan general en el que se apoyaba con la consiguiente vulneración del principio de jerarquía normativa aquesta es la corrent més contundent y es la sentència molt llarga a veure es de 29 d'abril del 21 es decir que es relativamente recent y después a veure hay un otro corrent hay un otro corrent que no creo que haya tenido perdurabilidad que considera o una corrent un ponente del Tribunal Suprem y una sentencia no lo dic en cap sentit ho dic porque es un ponente que va estar poc temps va durar poc porque se va jubilar y en relació a aquest tema yo no conec esta sentencia es tractaba del següent es tractaba del següent si el Tribunal Constitucional per sentència 203 barra 2013 de 5 de desembre va va apreciar la inconstitucionalitat i per tant la nul·litat d'una llei autonòmica que havia estat aprovada amb la finalitat que es desenvolupés un projecte regional de parc empresarial i en aplicació directa d'aquesta llei es va aprovar aquest projecte i terrenys que eren rústics van esdevenir urbanitzats i es van executar totes les previsions de la llei i aleshores es plantejava si la nul·litat de la llei no s'havia de traslladar també aquestes actuacions i el Suprem diu en aquesta sentència que no diu no perquè no us heu fixat que el Tribunal Constitucional quan dicta una sentència i es carrega una llei posa limitacions més enllà de les previstes legalment posa limitacions com va passar per exemple amb el tema de l'impost municipal sobre l'inclament del valor dels terrenys per evitar un desastre sí és veritat el Tribunal Constitucional fa això però no sempre eh les pròpies sentències que està dictant en el Tribunal Suprem per tal de reconèixer el dret dels subjectes passius a promoure accions d'anul·litat de ple dret en relació a liquidacions que ja eren fermes quan es va dictar la sentència de 26 d'octubre del 21 ho diuen clarament és a dir quan el Tribunal Constitucional vol fer-li un favor a l'administració i limitar els efectes ho ha de fer i ho fa expressament quan no diu res les úniques limitacions són les que es poden derivar directament de la llei i per tant allò que ha nascut fruit d'una norma nula de ple dret perquè les lleis inconstitucionals el vicis de nul·litat doncs la nul·litat no sana mai i s'ha de traslladar als actes d'execució de la llei què més a veure sí els efectes els efectes de la nul·litat dels plans sobre les llicències concedides a l'empara del pla del pla declarat nul per exemple hi ha una sentència de 14 de desembre de 2020 que diu que la nul·litat sobrevenida del pla no pot perjudicar la suerte de les llicències que hagin ganat de firmeza con anterioridad principi de seguretat jurídica aplicació literal o quasi literal de l'article 73 de la llei jurisdiccional però hi ha una jurisprudència més recent que a mi em fa una mica de por i invita jo crec que s'ha d'aplicar amb prudència és una jurisprudència que es refereix a aquelles llicències que ja estan concedides però que quan es modifica per la raó que sigui o canvia el planejament en virtut del qual van ser atorgades si aquestes llicències no són van contra el nou planejament queden automàticament sense efectes de fet aquí jo diria que encara no s'ha fet però a la comunitat de Madrid la llei d'urbanisme de Madrid té un article que preveu això diu si 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 hi ha un canvi i una modificació del planejament i les llicències no han estat executades i no troben en para amb el nou planejament sense efectes sense perjudici del dret a indemnització eh si les obres ja han estat executades les edificacions passen al règim que m'ho diria al règim de fora d'ordenació o volum disconforme eh i això aquesta conclusió perquè en aquesta sentència les sentències que els hi poso els ajuntaments deien home a veure d'acord no han estat executades les llicències el nou planejament o el planejament que ha revifat no hauria permès atorgar-les però de la llei es dedueix que ha de venir una declaració formal de caducitat de la llicència de pèrdua d'efectes i el Tribunal Suprem diu que no que és automàtic que és automàtic és sorprenent i i això és fruit d'una interpretació aquesta interpretació la fan invocant els termes de l'article 48 lletra C del Tec Refòs Estatal de la Llei de Sol i Rehabilitació Urbana que és aquell que diu que dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos a la modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística por el cambio pero el cambio pot venir donat justament perquè s'anul·la un pla el pla que s'ha aplicat a les llicències i revifar el que havia estat substituït eh per tant sou els convenis urbanístics quins són els efectes doncs la pèrdua de causa i objecte si un conveni urbanístic està vinculat a un pla determinat efectes de desenvolupar determinades previsions i és declarat nul el pla el conveni urbanístic segons el Tribunal Suprem perd la seva causa i el seu objecte i el fet que perdi el seu objecte implica la desestimació de la demanda encara que la demanda s'hagi interposat justament per 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 veure anul·lat el conveni és a dir perda d'objecte vol dir que ja no hi pleito fora què passa què passa imaginem-nos que s'aprova un planejament es subscriu un conveni urbanístic en virtut del qual un particular fa determinades sessions de terrenys a l'administració a canvi que li requalifiquin una determinada finca fa la sessió per avançat perquè l'Ajuntament pugui executar obres que necessita fer urgentment un col·legi d'una escola una escola un hospital i l'Ajuntament ho fa i després un tercer impunt el pla i el pla és esdevé anul·lat què passa amb el conveni el conveni òbviament queda pulveritzat principi general de retorn de prestacions però quan no és possible quan ja s'ha fet l'escola ja s'ha fet l'hospital doncs aleshores el dubte és com s'ha d'indemnitzar el que ha fet la sessió se li ha de donar se li ha de fer la valoració del terreny d'acord amb els aprofitaments que han quedat anul·lats del nou pla doncs no haurà de ser indemnitzat d'acord amb les normes de valoració en matèria d'expropiació forçosa prenent en consideració en tot cas el planejament anterior i si era rústic rústic així de clar què més normativa per la qual s'han de regir els plans tramitats en substitució d'un altre declarat dur sobre això abans hi havia hagut molta polèmica jo crec que ara està bastant clar és la normativa vigent en el moment de tramitar-se el nou planejament vinculació de les sentències que han invalidat un pla però que es troben pendents d'un recurs de cassació pel que fa imaginem un ajuntament aprova un pla un tercer l'impugna la sala la nostra sala declara nul·l el pla i l'ajuntament interposa recursos de cassació del Suprem més aviat no hauria de ser davant de la pròpia sala que és una cosa raríssima però mentrestant la sentència no és ferma poden demanar l'execució provisional però rarament es fa la sentència no és ferma aquests efectes és com si no existís l'ajuntament a l'hora de resoldre les sol·licituds de llicència o d'actuacions què ha de fer l'ajuntament diu el Tribunal Suprem pot fer dues coses diferents per no dir contradictòries pot seguir aplicant el planejament que està pendent del veredicte definitiu del Tribunal de Cassació o no o pot o pot actuar en consonància amb la sentència dictada per la sala de la sala d'aquí el que sí està vinculat a la sentència dictada per la sala és la pròpia sala és a dir nosaltres si dictem una sentència en relació amb un pla en un determinat sentit i després tenim a la setmana següent hem de resoldre un recurs sobre el mateix hem de ser coherents i hem de fer el mateix a nosaltres sí que ens vincula el precedent el propi precedent judicial bé els intents de posar remei per part del legislador ja n'he fet referència al principi quan el Partit Popular governava recordo que era ministre durant una determinada època va ser ministre un senyor que era havia estat o era alcalde de Santander ara no me'n recordo com és un ministre relativament jove i aquell home que li van anul·lar el pla doncs tenia una experiència sabia de què parlava no? quan deia que s'havia d'arreglar aquest problema i van fer un projecte de llei que va caducar que va caducar bé després van venir tot el merder subsegüent moció de censura i el mateix Partit Popular estant a l'oposició va presentar una proposició de llei el contingut la proposta normativa era la mateixa però no va regir em sembla que es va per una dissolució de les Corts doncs va caducar el nou govern el nou govern de coalició el ministeri de té un nom llarguíssim no me'n recordo com es diu d'administració territorial i no sé què més presenten un projecte de llei que és si fa o no fa còpia del que havia fet abans el Partit Popular amb poques variacions i però quita més espajas de circumstàncies polítiques doncs va perdre suport en els termes que he explicat abans i així estem a veure a veure les venir què es pretén quines són les notes característiques de tots aquests intents legislatius una d'elles és la limitació de les causes de normalitat de ple dret pel que fa als plans urbanístics i d'ordenació territorial una altra és la limitació de l'acció pública urbanística aquesta limitació de l'acció pública urbanística en certs àmbits de l'esquerra no ha estat ben vist perquè és una acció que es troba glorificada en la nostra literatura jurídico-política però és que l'experiència ens demostra l'experiència ens demostra que se n'aprofiten d'aquesta acció gent que en el fons són volen fer algun negoci volen treure algun benefici més o menys espuri no es tracta de tampoc es tractava de suprimir l'acció pública sinó d'assimilar-la a l'acció popular en l'àmbit mediambiental que la poden exercir entitats sense finalitat de lucre amb dos anys com a mínim d'executòria com a tals entitats i operatives en aquell àmbit en l'àmbit on s'aplica el pla després la qualificació dels plans com a actes administratius de caràcter general possibilitant l'aprovació autònoma o separada de les seves normes urbanístiques el problema el problema és que en tots els intents legislatius la impugnació la impugnació indirecta la impugnació indirecta dels plans com a acte general s'ha volgut limitar temporalment la possibilitat d'impugnar-los indirectament i jo crec que això no s'hi adiu massa amb una aproximació saludable a la tutela judicial efectiva després la limitació de l'efecte cascada en seu jurisdiccional això el que s'intenta és copiar el que sembla ser que fan a França i a Alemanya amb tècniques diferents en un cas constatada la irregularitat del pla abans d'anul·lar-lo es suspèn el procediment i es dona abans de posar la sentència en termini per subsanar els efectes que pugui tenir i en un altre cas en l'altre cas es fa a posteriori encara que s'anuli el pla se suspèn se suspenen els efectes del veredicte i es dona un termini perquè es faci la subsanació que sigui pertinent si és possible clar aquesta subsanació doncs això es volia implantar també en el nostre país estem com estem i i i què es pot fer mentrestant què es pot fer mentrestant doncs mentrestant algunes coses es poden fer jo no sé jo no sé si seria possible a Catalunya no perquè l'article 94 del text reforç ho diu els plans tot tots ells tot ells són disposicions de caràcter general però si no fos per aquest precepte jo no sé fins a quin punt es podria fer una aprovació simultània però separada de les normes i del pla pròpiament dit és massa és massa aventurat ho sé el tema dels informes sectorials el tema dels informes sectorials la primera qüestió és que s'ha de saber que el Tribunal Suprem el Tribunal Suprem des de l'any 22 si més no admet que aquests informes de les administracions públiques es puguin aportar també en el procés judicial a títol de pericial a títol de pericial bé aquests informes els informes sectorials que s'han només per exemple o els informes sectorials que es veuen invalidats o que es posen en qüestió durant el procés el Tribunal Suprem ja hem dit que quan es tracta d'aspectes troncals declaren l'anulitat integral del pla però hem d'observar i potser això no s'ha reparat que es tracta d'informes que no hi són que no tenen l'obligació legal de ser ni la garantia legal de ser a l'expedient durant el termini d'informació pública perquè poden venir després és a dir aquests informes es demanen de forma simultània a l'aprovació inicial per tant no són contingut propi del primer document que s'aprova inicialment m'explico per tant si aquí no es perjudica si la manca d'un d'aquests informes no ha perjudicat el dret dels ciutadans a assabentar-se que van les coses jo entenc que s'hauria d'admetre la subsanabilitat d'aquests informes i la seva incorporació en el procés amb efectes senatoris jo crec que això no sé s'hauria d'aprovar s'hauria d'aprovar a veure què més una altra cosa que es podria fer i això ho podria fer l'administració no cal modificar lleis la centralització dels informes sectorials jo crec que les administracions superiors sobretot ho dic pensant a les entitats locals d'escasa estructuralment dèbils o petites jo crec que no li costaria res a la Generalitat tenir un departament on els ajuntaments poguessin anar i dir mira tu mateix demaneu els informes del que creieu que s'ha de demanar perquè aquest és un altre tema a vegades cada vegada més cada vegada més un ha de contractar una mena d'Indiana Jones perquè averigui repassant les normes quants informes s'han de demanar perquè et pots trobar que una ordre ministerial de no sé on et parli d'un informe que ningú ha reparat i que sigui perceptiu després algun autor ha llegit que proposa el silenci positiu en el cas que aquests informes es sol·licitin i han passat un termini no s'hagin a més això també després una altra qüestió amb això no s'hi pensa però la llei del sol del 56 es va fer i la del 76 en certa mesura també es va fer es van fer en una època boníssimes lleis i tal com estava el país és increïble que fessin aquelles lleis però jo crec que estan les lleis pensades per una societat més lenta molt menys dinàmica que l'actual amb molts problemes però veia que les coses es podien anar fent que lentament s'estava assolint un procés de lenta prosperitat i que les coses canviaven poc o canviaven molt a poc a poc ara això no passa et ve una crisi com la del 2008 ho ensorra tot et trobes amb que tens previsions del planejament urbanístic que no s'hi adiuen amb la veritat que són inassequibles i que el que necessites justament no està previst en el planejament jo crec que ens hauríem de pensar i aquí m'estic accedint perquè això ho dic de l'Ege Ferenda en buscar crear procediments àgils crear procediments àgils i no planificar la tuntunt perquè a vegades és a dir collar-ho tot és impossible per molt general i municipal que sigui el pla collar-ho tot és impossible i quantes més coses hi fiques potser t'estàs enredant més perquè tens més obligació de justificar de motivar etcètera etcètera no sé però l'altre dia pensava que des del meu vessant professional el tema dels plans urbanístics se'm representa com aquells convois d'armament al començament durant la segona guerra mundial que anaven d'Estats Units a Rússia o a Anglaterra que anaven en uns vaixells molt passants massa passants i poc protegits i venien els submarins alemanys i anaven afonsant tot el que els anaven afonsant a tots pràcticament fins que no es van prendre a remir doncs aquesta imatge trista i sòrdida és la que em produeixen els plans que la meva experiència al llarg d'uns anys a la secció que portava aquests temes sí sí bé no sé si tinc masses més coses a dir el pla es pot aprovar parcialment això també ho heu de saber bé doncs jo no dono més de si estic a la vostra disposició si hi ha preguntes els del món exterior jo començo a tenir dubtes de si ens estaran sentint o no hem d'entendre que per a dur a terme l'activitat de vivenda ús turístic és necessària la cèdula d'habitabilitat i a més la corresponent declaració responsable sí efectivament no és suficient per desenvolupar aquesta activitat amb aquest últim títol declaració responsable doncs no falta tenir la cèdula d'habitabilitat una altra cosa una altra cosa és que l'hagis d'acompanyar a la declaració responsable perquè crec recordar igual vaig a rati i em confong amb la comunicació jo crec que la declaració responsable declares que tens tots els documents que tens la cèdula però no s'ha d'aportar no s'ha d'aportar efectivament què més a veure disculpeu he plantejat aquesta pregunta i no tinc resposta disculpeu he hagut de sortir i tornar a entrar amb el portàtil podeu que el fer mirar que no suposa que el problema en relació no sé què dir-li el tema de control de assistència suposo que no passarà res no lo sabemos pero la pregunta tampoc era nada porque pues no solo bon día bon día pues bon día molt bé doncs preguntes va només un petit aclariment quan hem parlat de la cinta cascada que té la l'invalidesa del Pla l'invalidat del Pla en el que respecte als convenis urbanístics s'entén també que d'entrada no cal fer cap acta i s'entén que queden invalidats home jo crec que una declaració alguna s'ha de fer per una qüestió de seguretat jurídica per una qüestió de seguretat jurídica ho dic perquè com hem parlat també de les licències i de les licències sí que tenien aquell de l'invalidat que veia que s'havia d'interpretar que no s'havia d'executat i que no i que entenc que no que d'aquell que d'aquell i que no calia cap acta jo aquesta jurisprudència que diu que que queden extingides perden efectes automàticament i que a l'Ajuntament l'únic que ha de fer és tramitar un expedient per indemnitzar home a mi no sé jo jo crec a veure no costa res prendre un acord si és que hi ha interès sí 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 yo quería preguntarte en relación a esto que has dicho como que considerabas que el contenido normativo del plan propiamente lo tenían las normas urbanísticas no tantos vamos a ver claro una norma es muy difícil delimitar lo que es una norma y no lo es pero yo diría que todos estamos de acuerdo en que aunque una norma pueda tener una duración temporal como mínimo tendrá que ser tendrá que tener un cierto grado de generalidad y extracción durante el tiempo en que esté vigente lo digo porque las ordenanzas fiscales la ley lo dice expresamente que pueden tener una duración limitada en el tiempo pero y dan lugar a actos de aplicación a conductas de la administración que se rigen por unas pautas previamente establecidas en una norma dotada de una cierta estabilidad ahora imaginemos que se convocan unas oposiciones y se aprueban las bases de la convocatoria esas bases obviamente van a regir el desarrollo de esas oposiciones pero son una norma no son una norma son la ley del consell dice que son la ley de son la ley pero no son una norma su incumplimiento puede tener consecuencias eso seguro pero son una norma no, no son una norma son un acto administrativo plúrimo que cuando se publica en el boletín oficial tiene una pluralidad indeterminada de destinatarios pero que devendrá determinada cuando se finalice el plazo de presentación de instancias y en el caso de que haya incompatibilidades o sea que lo que son los planos en sí lo que reflejan los planos sea incompatible con lo que refleja el texto ¿tiene prioridad el texto? yo creo que tiene prioridad el texto si lo dice la ley que más iba a decir luego están los actos generales que son generales por ejemplo vamos a suponer que se dicta una resolución que dice hasta que no se diga lo contrario los camiones de más de X toneladas no podrán circular por la A7 ese mientras ese acto no se vea revocado se le aplicará será imposible decir a priori cuántas multas se pondrán ¿eh? o entonces por eso entiendo yo que hace falta desarrollar esta disciplina y vincular vincular la regulación de todas estas cosas con el desarrollo normativo básico de la potestad reglamentaria en lo que concierne al planeamiento pero concierne al planeamiento antes cuando yo era joven ¿por qué era importante el carácter normativo de los planes? pues porque las normas se tienen que publicar para que no tenen vigor era una garantía una garantía de que la norma de que el plan se publicaría en el boletín oficial y todo el mundo lo podría ver ¿eh? pero hoy en día hoy en día que cualquiera puede 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 entrar en el registro de planeamiento urbanístico de la Generalitat con que se publique el acuerdo entiendo yo que bastaría con publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el enlace el enlace con el registro no veo yo pero insisto tenía bastante que ver lo del carácter normativo con este tema aquí parece que hay una pregunta ¿dónde está? hemos perdido una pregunta no lo habrás minimizado a lo mejor a ver no sé por qué ha aparecido y ahora no si por favor quien haya planteado ahora mismo una pregunta si la puede volver a escribir sí repetiu la pregunta porque la han perdut bueno que tenía una pregunta sí un momento l'any 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 2010 s'aprova un pom que s'anul·la el 2017 i el 2013 s'aprova un pla de millora urbana aquest pla de millora urbana quedaria anul·lat? no no es tan fácil això depén de les característiques del pla de millora urbana a veure hi ha plans hi ha plans de millora urbana que poden ser independents per dir-ho d'alguna manera és a dir que es poden establir previsions que no cal que prèviament hagin estat recollides recollides en el pla municipal d'ordenació el pla d'ordenació urbanística municipal aleshores en aquests casos en aquests casos es podria justificar sempre i quan òbviament no entrés en contradicció amb el planejament que reviu o fossin compatibles amb el planejament que reviu en els termes que preveu la llei la llei d'urbanisme ara aquesta és la meva opinió però segurament en trobaríem opinions del Tribunal Suprem que diuen que no perquè en el cas en què es carreguen per exemple aquest projecte d'ocupació no d'ocupació el projecte un projecte d'execució d'obres en una sentència d'aquestes que he llegit només una part l'Ajuntament l'Ajuntament li diu al Tribunal Suprem escolti però és que aquest pla parcial aquest pla parcial que vostès van declarar nul no perjudica l'execució d'aquest projecte perquè aquest projecte és també compatible amb el planejament general perdó hi ha anul·lació del pla general després hi ha anul·lació del pla parcial i del projecte de gestió a resultes de l'anul·lació del pla general i aleshores l'Ajuntament diu intenta salvar salvar aquests dos últims extrems el pla parcial i el projecte de gestió dient que d'acord amb el planejament general que ha reviscut aquests projectes seran perfectament compatibles i el Tribunal Suprem li diu miri seran tot el que compatibles que vostè diu però són fills de qui són fills són fills de dos instruments que són radicalment nuls per tant han nascut en virtut d'aquests instruments no de l'anterior per tant clar és una visió radical a mi em sembla potser massa radical però és que és que ara amb el POM del 2020 es posa que s'incorpora aquest pla de millora urbana del 2013 amb el POM i ara el volen desenvolupar i ara amb aquesta sessió m'ha entrat el dubte dir que això està bé a veure que dura és a dir depèn dels interessos que hi hagi al darrere si no ho impugna ningú tothom se n'oblidarà del tema però però aquest pla que es recupera a través estava en la documentació de l'expedient que s'ha sombès a informació pública no jo no l'he trobat és que depèn perquè si vostè em diu no és que ara hem tramitat una modificació del plan esgament general i donem per bona donem per bona la normativa i ho diem així la normativa que abans estava i li donem carta de naturalesa com que diu no ara si si és només una cosa que es posa en una disposició adicional de les normes urbanístiques provin quan arribi quan arribi al tribunal ja ja ho veurem gràcies jo el trobo a faltar l'urbanisme això dels tributs bueno doncs si no hi ha és molt d'hora però si no hi ha res més doncs ho donarem per acabat un moment perquè hi ha un part aquí sí que la possibilitat d'anul·lació parcial dels plans per manca d'un informe en el cas que es pugui concretar territorialment al seu abast és una corrent jurisprudencial majoritària sí a hores d'ara és una corrent doctrinal majoritària què més un programa d'actuació específica es podria qualificar de tertium genus o seria clarament un acte administratiu jo és que crec que els actes administratius de caràcter general i el tertium genus són la mateixa cosa per dir-ho d'alguna manera que no l'acte general ni és pròpiament un acte administratiu clàssic ni és una norma però això crec que fora bo que es dictés una normativa bàsica que diguis què és planejar què és programar requisits mínims i una solució processal també per els litigis derivats d'això que jo aquesta és una altra que no sé si ja hauríem de pensar algun dia en un títol en un títol de la llei jurisdiccional dedicat a les peculiaritats del procés en matèria urbanística i mediambiental el que tinc la sensació i això ja sé que no agradarà a molta gent és que el marge de maniobra de les comunitats autònomes en relació a l'urbanisme tendeix a disminuir o pot tendir a disminuir per què? perquè l'any 78 quan vam aprovar la Constitució ha plogut molt des de l'any 78 ha plogut molt jo el primer ajuntament que vaig anar tenia un underwood per escriure per a màquina i era l'any 84 però per què deia això? a la setmana calçant el cel a veure que em poso a veure bueno és igual tampoc tenia massa importància segur ah sí lo de les competències les comunitats autònomes com Catalunya per exemple ja des del primer moment van agafar com a competència exclusiva l'ordenació del territori urbanisme arquitectura i habitatge però què passa? ah per altra banda t'anaves a la Constitució i als Estatuts medi ambient competència compartida competència compartida que és menys que exclusiva què ha anat passant al llarg dels anys amb l'urbanisme i el medi ambient que s'han anat aproximant i som dues peces de la mateixa cosa amb la qual cosa amb el títol jurídic de medi ambient l'Estat l'Estat pot condicionar molt molt la normativa si vol la normativa urbanística de les comunitats autònomes inclosa Catalunya per descomptat això demostra l'important que és pensar molt les coses quan es fan amb una mica de perspectiva tenir perspectiva molta perspectiva és gairebé impossible però s'ha de procurar bueno senyores i senyors si si no tenen res més a dir queden rellevats del seu deure de presents i poden anar a fer el verbot gràcies